Mira, mira, mira Karim, esa es nuestra mesa. Mira, ves la del banner y la de la bandera de Gondor. Sí, sí, sí. Pues esa no, la que está al lado, la cutre. La de detrás de la columna. Exactamente, esa es. Bueno, bienvenidos a las píldoras del corritín de Gondor y empezamos. Aquí estamos, vamos a hablar con mucha gente, todo el que quiera venir. Ahora nos damos una vuelta y secuestramos. Asegúrate de que se te escuche bien. Vale, y que no se me olvide ninguna pregunta. Eso lo vemos luego al final. Vale. Bueno, seguimos aquí desde la Freak Wars. Uy, qué bien me escucha ahora mismo. Ahora tenemos a Belén Moreno de Corvus Belli. Mi queridísima Belén, que siempre lo digo. Hola. Hola. Mi queridísimo K. Hola. Además, que en unas cuantas horas vamos a hablar de un podcast mucho más ligero que este. Nada de temas oficiales de Corvus ni de nada. Y vamos a hablar con gente muy maja, además. Yo te digo yo que son majas, que yo te lo he dicho y te lo diré siempre. Vale. Y bueno, hablamos ahora mismo de Belén, en esta pequeña píldora. Porque, corrígeme si me equivoco. Vienes en representación de Corvus Belli. Sí, correcto. Que venís aquí a tope. Porque habéis traído Infinity. Infinity. Patronizáis el evento. Y además, ves a enseñar Warcrow. Warcrow. Correcto. Y también hay demo de Aristella. Todos los productos de Corvus Belli lo tenemos en el stand. Además, según bajan las escaleras nos ves, porque estamos ahí de los primeros. Y presentamos, sobre todo, Warcrow Adventure, que está siendo una locura. Total. Yo pensaba que no iba a haber tanta gente, pero bueno, hemos tenido que abrir lista de espera. Y ahora, para hacer las demos hay que apuntarse. Eso me quita a mí muchos puntos para poder probarlo. Sí. Yo me he fijado que estaba hasta arriba. Sí, sí. Hasta arriba total. Y de verdad es que no pensaba. Yo con dos mesas, una demo cada hora, pensaba que no. No se van a llenar tanto. Veremos si mañana es igual, pero de momento sí que ya tenemos llenados los dos siguientes huecos. Así que el que quiera hay que apuntarse. Vale. Vamos a... Si quieres, hablamos un poquito en orden. Hablamos primero de Infinity, Aristella y luego ya hablamos un poquito de Warcrow. Perfecto. Porque es un poco de orden cronológico de Corvus. Efectivamente. Infinity, ¿con qué habéis venido actualmente? ¿Que tenéis el torneo? Infinity, tenemos torneo de Infinity, que se está jugando ahora mismo, en un tiempo real. Luego también tenemos demos para aquellos que todavía, por ejemplo, que hay mucho Warhammer por aquí que quiera un cambio de aires, pues tiene ahí la oportunidad de probarlo. Y luego también tenemos en el stand de Goblin Trader la miniatura exclusiva de evento, que es la Sikami, que es una miniatura que solo se puede conseguir en eventos físicos. La estoy señalando como si hubiera una cámara, pero no tenemos cámara de momento. Y esa es la miniatura que se puede conseguir cuando hay un evento grande físico, pues es la miniatura más exclusiva que tenemos este año, está disponible. Y luego también tiene Goblin Trader algunas ofertas de Infinity. Sí, 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 las he visto. Y ahí en el stand un poco de producto, pero sobre todo torneo. Luego tendremos también una charla, pero hablaremos más bien de Warcraft, porque de Infinity, como es un evento tan pegado a otros eventos como Gen Con o Nova Open en Estados Unidos, se nos acaban las cosas que enseñar, no tenemos tantas novedades. Pero bueno, ahí estaremos con la comunidad. De hecho, hablando un poco, Goblin Trader ha traído y tiene ahí mollones de cajas de ejércitos de Code One, que es como el Starter Pack, el empezar a jugar a Infinity, y que están bien, están muy bien de precio. Esa es, si alguien está convencido de que quiere un ejército, un segundo ejército, esa es la mejor precio, no va a conseguir, y aparte la tienen aquí en oferta. Sí. Son todas las miniaturas, o sea, con eso tienes el ejército completo. Y vamos ahora a uno de mis juegos favoritos, que habéis creado un sistema que yo le he dicho que me parece de lo mejorcito, y que luego exportasteis también a Defiance, que es Aristella, ¿no?, con el sistema de cambios. Aristella, lo voy a decir así, está un poquito parado actualmente, ¿no? Un poquito no, está en pausa, o sea, directamente, o sea, sin paños calientes, transparentes, quiero ser muy transparente, el proyecto está en pausa, o sea, sí que hay idea de lanzar un Aristella 2.0, pero como producto, como línea de producto, lo único que estamos ahora mismo generando en Corvus Valley es el juego organizado. Hay nueva temporada de AGL, hay reglas de temporada, caja de premios de torneo, y es lo que estamos desarrollando ahora. Pero como expansiones o actualizaciones importantes del juego, todavía tocará esperar un poquito, llegará, no a corto plazo, pero bueno, sí que hay un Aristella 2.0, un relanzamiento del juego, con nuevos Aristos, nuevas expansiones, y todo, un renacimiento de la gama de producto, por decirlo así. Pero bueno, también tenéis, es decir, también estáis sacando todos los personajes, entre comillas, de Aristella, los estáis llevando al mundo de infinito. Algunos sí, hay muchos crossover, y luego también, muy importante, el juego sigue en las tiendas, cuando se nos acaba una expansión, la reponemos y fabricamos más, o sea que el producto lo seguimos manteniendo, o sea que no es que hemos dicho, nada, dejamos de, lo sacamos de stock y ya nos fabricamos más, no, no, seguimos vendiendo, lo único que no está actualizado. De todas formas, hay miles de combinaciones posibles con lo que ya tenemos en el mercado, pero la novedad de la novedad, yo entiendo que el jugador de Aristella esté un poco frustrado, no lo dice mucho, pero bueno, Corvus Veri no deja ser una empresa grande pero pequeña, y las personas que desarrollan Aristella ahora mismo están desarrollando Warcraft, y son los que somos. Y a ver, que es un juego que está, voy a explicarlo, es decir, es un juego que está cerrado, y un juego cerrado es muy disfrutable, ya tienes todas las herramientas para jugar, y lo que hemos dicho, y hemos intentado siempre explicar un poquito en el blog, con todos los elementos que hay actualmente de Aristella en el mercado, tienes combinaciones casi infinitas, años de juegos, porque te haces una alineación y puedes probar otra y tal, y que sigáis dando soporte al juego organizado, si no nos olvidamos es importante, es una apuesta. Eso quiere decir que no se mueren, no lo vamos a abandonar, no vamos a desaparecer, pero habrá que esperar todavía un poquito para que el resurgir de Aristella vuelva, pero bueno, os enteraréis, oyentes, porque seguro que este es uno de los primeros sitios en el que hacemos el anuncio cuando vuelva, que volverá. Siempre doy la plaza con esas cosas. Y bueno, allá vamos con Warcraft, que ya, es decir, que Belén ya lo sabe, que queremos hablar con vosotros más largo y tendido de Warcraft, que nos expliquéis el trasfondo del mundo en el que nos movemos, un poco vuestras ideas de juego, porque estamos hablando de un Dungeon Crawler, por decirlo de alguna manera, pero en un mundo de fantasía. Hemos dejado ya Decians, las naves... Sí, hemos dejado ciencia ficción, mundo infinity, ciencia ficción, vamos a fantasía. Y esto es una fantasía creada por nosotros, es decir, el universo no existe hasta que no lo hemos inventado nosotros, hemos definido cómo es la gravedad, cómo son los pajarillos del bosque, cómo son las orejas de los elfos, o sea, todo cada mínimo detalle... Espera, 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 elfos, ¿habéis metido elfos? Ya has nombrado la bestia negra de... Lo hemos hecho especialmente para ti, además. Hay un elfo que se llama K. Sí, hay un elfo. No lo había, pero ahora lo habrá. Y sí, hay elfos, porque tiene que haber elfos. Tiene que haberlos. Pero no entiendo a vuestro gusto por los elfos, de verdad. Mira, siendo los elfos los más racistas, que no puede haber más racistas, luego sois los demás los que vais contra ellos. Maldita sea. Yo no quiero elfos. No quiero elfos. Sí, hay mucha gente que no quiere elfos. Elfos es un sentimiento... Universal. Que os une, es verdad. O sea, los que no queréis elfos, no los queréis, pero con pasión. Nada, nada, nada. Bueno, sí, habrá elfos, habrá enanos. Esto es un poco el... Vamos a qué tipos clásicos de fantasía, porque lo que queríamos es que una persona pasa por un stand, ve un banner o ve una demo y lo reconozca. Sí. Bueno, aparte, voy a salir un poco del personaje de K. A ver, es un meme un poco esto de los elfos que todos tenemos, y sobre todo cuando juegas... Oye, es gracioso. Es gracioso. Bueno, yo siempre digo en Blood Bowl, en Blood Bowl es el odio a élfico, es... Mira, mira qué cabrón. Tiene cuatro jugadores en mesa y me está ganando. Sí, que son elfos. Es que... Sí. Es que atardejo cuatro. No, de... A mí me hace muchísima gracia y es... Es así. Y es gracioso. Y nosotros encima no tenemos un elfo, ¿sabes? Tenemos tres tipos de elfos. Están todos los elfos. Me das tres disgustos. Los Mente de Oscura, los Astari y los de Siena. O sea, todos los tipos de elfos están. Y luego, una pregunta. ¿El mundo de War Crew luego va a dar algún salto a algo mayor de escaramuzas? Por supuesto. Sí, ahora lo que tenemos es el Dungeon Crawler. En verdad, el Dungeon Crawler es una presentación del universo. Nuestro objetivo principal será el War Game, porque nosotros lo que somos eminentemente una empresa de miniaturas de War Games, entonces el producto principal será el War Game, que vendrá con novedades mensuales, como vemos en Infinity. Pues habrá un desarrollo de línea de producto en ese sentido, que esperamos que dure muchísimos años y que sea lo que permita a Corvo Ver y dar el siguiente paso en el crecimiento. Y, bueno, yo no sé si quieres... A ver, tengo que hacer la pregunta obligada. Las Three Wars han cambiado mucho desde que empezaron en River de Madrid la parte de Rolling. Su momento de explosión, yo lo recuerdo, en el pabellón de Calabanchel y el evento antes de la pandemia. Y volver creo que es todo un reto y tal. ¿Cómo ves tú ahora mismo las Three Wars? Estoy viendo mucha gente, o sea, sinceramente, mucha gente, desde primera hora prácticamente. Lo que han diseñado ahora de la ruta del stand, que va sellando los stands, está viniendo mucha gente con el papel. Está, o sea, fantástico, eso me ha gustado mucho y yo tengo todas las mesas llenas todo el rato, con lo cual que el público hay y la sensación dentro del micro han dicho que estoy en el stand todavía, que todavía no me da tiempo a bichear mucho. También me parece que la zona de torneo es amplia y hay espacio. Sí, además que es lo primero que te encuentras según llegas a la fútbol. Entonces yo creo que eso también está bien, ha ganado en esa parte y vamos a ver ahora el tema de punto crítico, que es ahora la comida. Ya. A ver, a la hora de recoger que no se forme mucho jaleo, porque la otra vez fue uno de los temas más críticos, entonces vamos a ver si ese tema va fino. Pero bueno, en cuanto a lo que desde un punto de vista ya no friki, sino empresarial, de que tú estés lleno y que haya corriente de gente en los pasillos, eso, bien. Porque para la parte de public, que es lo que tenemos que hacer, nosotros no tenemos venta en el stand, con lo cual este año lo que hacemos es básicamente promoción, pues que la gente venga y que se llene la mesa de demo, pues va bien la cosa. No va lenta, o sea, va fantástico. Porque además es una cosa que tú y yo, hablando un poquito en Petit Comité, hemos hablado algunas veces, ¿no? Es decir, que un evento es algo más que un sitio donde ir a comprar, ¿no? Efectivamente. Es un sitio donde ir a probar un producto. La experiencia completa. O sea, yo, ahora mismo, de cosas de Corvus, pues tienes entre las Masterclass de pintura, los cursos de pintura rápida, hemos, con todos los que nos han pedido, hemos colaborado por eso, porque la experiencia de jugadores es mucho más que eso, comprar una mini exclusiva, que está guay, porque no la tienes en ningún momento, para el coleccionista eso gusta y vende en la realidad, pero también, bueno, pues eso, puede hacer demos o incluso tener una charla o... Sí, al final, conocer el mundillo, gente que viene con los hijos y tal, le va enseñando... Y para nosotros, conocer al cliente, ver lo que hace, cómo respira, y no todo es dineritos. O sea, aquí tenemos la parte, para mí lo más importante, que cualquiera que un cliente potencial vea a Wall Crowd y vea que Jorge Corvuperi hace más que ciencia ficción y que no solo es infinitivo. Sí, no, no, evidentemente. Y luego, sobre el tipo de público, es decir, ahora mismo estamos aquí enfrente, tenemos la zona de juegos de mesa, que se ha convertido un poco en la zona de descanso, y vemos mucha gente con carritos, vemos chicas también. No sé tú qué punto de vista tienes desde el stand. Desde el stand todavía, mayoritariamente, hombres. Mayoritariamente. De hecho, por ejemplo, de todo nuestro stand, todos los que hacen la demo, menos Hupu, que es una mujer, el resto todos son hombres, y somos tres mujeres en el stand, por muchísimos hombres. La densidad todavía se nota que es diferente. Es verdad que nosotros, por ejemplo, una cosa muy importante, es quien dirige el evento Fregor, soy yo, aquí en el caso de Corvuperi, es una mujer, creo que eso también es importante, no solo que haya presencia, sino que también en puestos de dirección y que en toma de decisiones haya más mujeres, pero sí que es verdad que comparándolo con años antes se ve cada vez más. Y lo que decimos siempre, no acompañantes, sino más que van directamente a preguntar por la mini o que quiera apuntarse a una demo, pero aún queda mucho, para el momento, hombre es un campo de nabo todavía, mayoritariamente. Y bueno, no sé, Karim, que si quieres decir algo más, o he vuelto a preguntar también que no hace falta apostillar nada. No, no hace falta, yo creo que está todo bien, todo claro. Es unas preguntas muy buenas, ¿no? Sí, sí cojonudos de me preguntar. Parece que tienes experiencia en esto. No, nada, empecé, me he comprado un micro del Carrefour y un ordenador de otro, me voy a tirar delante. Pues, fíjate lo que hago. Es una estrella, lo llevas innato. Sí, la verdad, solo me falta la voz. Bueno, Belén, no sé si quieres decir algo más. Nada, muchísimas gracias, quiero agradeceros a todo, a todo el cornetín de Gondor, porque, bueno, me encantáis a nivel personal, ya lo sabéis hace mucho tiempo, pero se agradece, no solamente el trato cordial, sino también la profesionalidad, que a veces en este sector, pues, carece, y vosotros la tenéis, así que gracias. Cari, nos han llamado profesionales, tío. Precisamente. No sé si es el peor insulto que me han dirigido en la vida, o el mejor halago. Espérate, que quedan todavía un día entero y... Es verdad, y esto es muy temprano. Pues, muchas gracias. Nada a ti, Belén, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. ¿Me escuchas bien? ¿Tienes buena voz? Sí, me escucho muy bien últimamente, es decir, esto de llevar cascos... Sí. Bueno, estamos hablando con Perro y Eduardo, de la asociación Club Último Tercio, Así es. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Para... A ver, yo os conozco poco, pero os conozco porque sois un club de juegos de wargames y tal, muy clásico de Madrid, ¿no? Es decir... Bueno, ya somos un poquito viejos, sí, tenemos como casi 25 años de club. Por eso digo que sí que os conozco desde hace bastante tiempo, es decir, siempre os he visto en algunos sitios, en algunos eventos, pero no os conozco personalmente. Bueno, pues ya nos conoces a Pedro, a todos los de los impresentables que somos. Y bueno, presentad un poco Último Tercio, para que os conozcan, ¿qué es Último Tercio? Bueno, el nombre del Último Tercio nos costó conseguirlo, hubo una votación democrática y al final terminó siendo el Último Tercio. Hay un poco de broma con lo de la última botella, el Último Tercio y tal, y también por la bandera, ¿no?, de los tercios y tal. Bueno, quitando esa anécdota, nosotros aquí nos dedicamos, la gran mayoría de los socios y a lo que jugamos es histórico, con reglamentos históricos y figuras históricas, pero nos desdeñamos, porque también hay gente que ha venido, pues de Warhammer, del rol, estamos abiertos a más juegos, a muchos juegos de mesa también, evidentemente. Y como digo, vosotros sois un club clásico, pero muy clásico de Madrid, que tenéis 25 años, ¿cómo recordáis esos primeros años o momentos? Porque ahora estamos en la Free Wars, y ahora hay mucha gente, y parece que esto ha sido siempre así, pero yo por lo menos, en mi parte de rolera, lo recuerdo no como duro, sino como no tan fácil. No, no era nada fácil. Mira, aquí, bueno, en nuestra asociación, muchos hemos venido de otros sitios, ¿no? Había el Club Dragón, que es otro histórico, mucho más histórico que nosotros, Sí, también lo conozco. Y algunos socios han estado allí, y bueno, pues por la lejanía, a lo mejor, bueno, por quedarnos por la zona sur de Madrid, pues al final terminamos juntándonos, ¿no? Y otros hemos estado en el Club de la Mansión, que era en Alcorcón y tal. Pero bueno, entre unos y otros, pues al final, tienes que buscar tu hueco, y tu hueco era más el histórico que otros tipos de juegos, entonces, pues bueno, terminamos secesionándonos y formando nuestro propio grupo y tal, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues bueno, ahí hemos seguido, hemos montado nuestras jornadas, nada tiene que ver con lo que hay ahora, afortunadamente ahora cada vez se va creciendo mucho más, y esto es un evento que, vamos, no tiene nada que invitar a lo que hacen en Salute, para nada, ¿no? Antes, antes éramos gente rara, antes éramos gente rara, ahora casi estamos de moda, eso es una cosa bastante interesante, ¿no? Yo creo que la moda del friki, eso del friki raro, ahora el friki es interesante, ¿no? Y bueno, realmente el cariño por la historia y el cariño por el conocimiento de hechos pasados, al final es lo que nos da el jugar a todo este tipo de juegos y de situaciones. Sí, porque además, digámoslo en vuestra categoría de Wargames, que es el histórico, sí se busca un poco recrear grandes batallas, no sé si fuisteis vosotros, pero sé que hubo un club de Madrid, de Wargames, que se fue a Waterloo, por el mero hecho de hacer fotografías, imágenes topográficas, para poder hacer bien la escenografía. Bueno, nosotros hemos hecho, hacemos bastantes batallas históricas, nosotros no hemos ido a Waterloo, hemos hecho la batalla de Waterloo, además, por otros grupos de Barcelona, nos pegamos un homenaje en una casa rural, y allí nos juntamos diferentes clubes y tal, y nos montamos toda la batalla durante todo un fin de semana, que no nos molestó nadie, pero no, hemos hecho muchas recreaciones históricas, de batallas históricas, pero también, al final, lo que te prima, y lo que te gusta, es, y cuando tienes un club para poder hacerlo, es jugar una campaña, ¿vale? Y la campaña, eso sí te lo permite, tener esa, esa infraestructura de poder dejar, y poder mantenerlo durante un tiempo, y, es a otro nivel, o sea, jugar una batalla, está muy bien, ¿vale? Pero cuando tú juegas una campaña, la cual ya tienes que llevar recursos, tienes que manejar todas estas otras historias y tal, lo que sería una vida real, o una campaña real, tiene otro carácter, y otro cariz, y todo el que ha jugado una campaña, repite porque, no sé, es como entrar en otra dimensión, es muy diferente. Yo, yo, lo voy a poner, un poco así en contexto, yo como jugador de Blood Bowl, no me gustan los torneos, porque los torneos son, se acabó, pero me gustan las ligas, porque cada partido, si se me va un jugador, es un recurso menos, que tengo para el siguiente partido, y es, yo creo que es un poco lo que queréis decir, ¿no? Es decir, sí, jugar una batalla normal y corriente está muy bien, yo la juego, pero sin esa batalla, yo pierdo cierta cantidad de efectivos, hostia, la siguiente. Si no, no los tienes. Claro, es un poco el hecho histórico, es un poco recrear, porque las batallas no solamente, no eran solamente una batalla, la gente intenta recordar, o se cree que es solamente una batalla de 15 horas, no, en la batalla hay un previo, que hay un montón de escaramuzas, que hay otras previas batallas, y se llega de una determinada manera, ¿no? Entonces, un poco las campañas, lo que vamos buscando es, cómo llegar a la batalla final, o cómo llegar al evento final, o al recuar, o a la situación final de ese hecho histórico, entonces, por eso es muchísimo más interesante. ¿Y el Wargame histórico, hasta dónde llega? Porque, ahora mismo hay como una nueva ola, ¿no? De juegos de Wargames, que son de la Segunda Guerra Mundial y en adelante, sobre todo con Ball Actions, o War in Flames, pero yo no sé si eso se que llegaría a conocer como juego histórico, o...? Hombre, se basa sobre un juego histórico, pero lo que tú decías, no son para campeonatos, a mí realmente tampoco me hace tanta gracia, ¿no? El, el, con tu lista de ejército, montarte tu ejército para un torneo, o llevar varias listas de ejército, depende de quién juegue, saco este ejército porque creo que es más competitivo que el otro, no sé, a mí tampoco me convence mucho, pero es verdad que eso ayuda a que se fomente un poco también el interés por lo histórico, o sea, a mí no le hago tantos ascos, ¿no? O sea, yo no juego, pero no le hago, no me importa, no me importa. Y es histórico, realmente, las unidades de Ball Actions, las unidades de Flames, e incluso, de Team Yankee, que es todavía más moderno que estos otros, están basados en realidades, en realidades de unidades, en potencias reales de cada uno de los bandos, entonces sí se puede considerar histórico, lo que pasa aquí, claro, parece que histórico tiene que ser de hace 200 años, pero esos juegos también. El tema de las campañas, hay campañas, por ejemplo, tienes el ejemplo de Baraka, que son miniaturas, es un reglamento para el norte de África, para el norte de África, y eso es un, finalmente, es un juego histórico, es decir, es un wargame histórico, no tiene, no podemos decir wargame histórico, un Warhammer 40.000, es decir, es muy fácil de diferenciar, al final, cuando tienes unas reglas, cuando tienes unas reglas y unos eventos, que se basan en algo real, estás hablando de un wargame histórico, y podríamos hablar incluso, de juegos de wargame históricos, actuales de la guerra de Ucrania, ahora mismo, es decir, podrías recrearlo, y podríamos considerarlo un wargame histórico, siempre y cuando se haga con cierto criterio, por supuesto, eso va totalmente, lo que decía Edu, en contra de lo que es una liga, de lo que es una competición, en una competición, tú sacas un ejército, para ganar a un contrincante en un momento dado, tú en una campaña, o en un wargame histórico, lo que sacas es unos elementos, que estaban en ese momento en la historia, para poder jugar con ellos, y recrear esa situación. que tienes que gestionar, todos los recursos, yo, me estáis hablando, y me está viniendo a la mente, mis tiempos de club de rol, en el que en el club de rol, éramos club de actividades juni, por decirlo de alguna manera, porque teníamos rol, juegos de mesa, wargames, etcétera, y un iluminado, y digo iluminado, en el buen sentido de la palabra, no pedido relativo, no pedido relativo, llegó un día, con un reglamento, y dijo, chicos, vamos a jugar un juego, en el que podemos jugar, todo el club de rol, esto es loco, cómo vamos a poder jugar, y era el Ludus Belli, no sé si lo conoces, que lo jugábamos por carta, entonces, teníamos una caja de cartón, que era el buzo, tú ahí hacías el turno, tenías que meterlo, y durante meses, pero meses, mucho tiempo, tú veías en los pasillos del club de rol, de la asociación, como, oye, tengo que hablar contigo, pero como qué, como jugador, o como Germania Magna, como Germania Magna, y un poco, lo que me estoy diciendo, me recuerda un poco a esa sensación, Sí, mira, ahora nosotros estamos, bueno, entre varias cosas, pero uno de los que tenemos, es verdad que lo necesitas tener, un árbitro, y el árbitro, pues bueno, es árbitro, no debe de ir con ninguno, y se lleva a las mierdas de todos, todas las críticas y tal, y ahora estamos jugando a una, que es de guerra de independencia americana, al principio de la guerra de independencia americana, y, para aquellos que les gusta, la fantasía, o rol, pero le molaría un poco lo histórico, aquí mezclamos las dos cosas, porque, estás utilizando, una época histórica, con unidades históricas, pero utilizamos una parte del rol, y la parte del rol, son los personajes, que jugamos, que llevas un mando en concreto, y tienes unos recursos en concreto, pero no hay un reglamento, para jugar las batallas físicas, con las figuras, sí, pero para los movimientos, y las cosas que pueda haber, no hay ningún reglamento, todo lo que a ti se te imagine, se lo dices al árbitro, y el árbitro, él con sus tablas y con sus movidas, o como quiera organizarlo, pues va saliendo, todas estas cosas y tal, no todo lo que tú quieres hacer, lo consigues hacer, porque los demás también juegan, y tienen sus ideas, sus planteamientos, te pueden fastidiar, te pueden joder el camino, te pueden talar árboles, no sé, pueden hacer un montón de cosas, o llevarse a todas las gallinas de un pueblo, sacar el pueblo, llevarse a las mujeres, pues, es decir, al final, lo que podría haber pasado, es decir, en un momento dado, un general podría haber decidido, pues vamos a, a llevarnos todos los recursos, de alimentos de las cuatro aldeas, que hay alrededor del fuerte, para que si vienen a atacarnos, no tengan recursos, es decir, y eso se puede hacer, hay juegos, y campañas en los que se puede hacer, por eso es lo que decía Edu, una campaña bien llevada, con un buen árbitro, con un buen juez, es infinitamente mejor, que cualquier batalla que se haga. Es lo que tú comentabas, ¿no?, porque aquí, evidentemente, ahora ya no tienes que dejar papeles, pero si tienes una cosa, que es el móvil, WhatsApp y tal, entonces todos los correos, y todos estos, van un poco más fluidos y tal, pero sí, sí, de vez en cuando, tenemos que hablar, algunos de los generales, que hablamos y tal, ¿no?, que estamos en diferentes, a kilómetros de distancia, y no hay comunicación, sino por mensajería y tal, ¿no?, entonces, si tenemos que hacer eso, que me ha recordado, lo de, ¿cómo vamos a hablar?, como Pedro es, o como general, su alterno, tú imagínate esas partidas, de Ludo Sveli, desde el principio, con WhatsApp, bueno, eso sería, eso ha sido impresionante, me comentáis cosas, y se me vienen muchas cosas a la cabeza, de hecho, nosotros aquí en la Fleet Wars, teníamos pensado montar, no sé si lo conocéis, un juego que se llama Memoir 44, así es, de Segunda Guerra Mundial, queríamos montar, o el desembarco de Normandía, pero en plan, Overlord, a ver si se consigue montar, porque, hacen falta siete personas, claro, posiblemente, es decir, os quería preguntar, que si conocíais el juego, y tal, es el de cartas, y vas con un frente, frente derecho, frente izquierdo, frontal, estaba interesante, un Wargame, 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 pero interesante, para meter a la gente en el juego, exactamente, y para estos eventos, lo mejor, porque es algo rápido, muy fluido, y que a la gente, pues bueno, le puede interesar, no le puedes meter algo duro al principio, a mí me gustan los reglamentos rápidos, a mí, realmente, a mí me gusta, yo tiendo más al juego, que a la recreación, en esto siempre está la discusión, y el eterno debate, de qué es primero el juego, la recreación, divertimento, recreación histórica, a mí me van mucho, los juegos rápidos, reglamentos fáciles, hombre, que no sean fantasiosos, pero tal, y esos juegos son muy interesantes, estaba también el Command & Color, estaba también de bloques, de madera, que tenía un motor muy parecido, funcionaba muy bien también, muy interesante. Y bueno, vamos a ir acabando, más que solamente para que se no apíldora, pero os lo digo desde ya, desde este podio que tenemos aquí, que joder, me gustaría hablar con vosotros, como asociación, le voy a meter en un marrón a Karim, que esto se lo ha encontrado, se lo ha encontrado un poco desopendón, que un día podemos grabar un podcast, directamente con vosotros, como club, y hablamos de todo esto, y un poco de nuestras relaciones, pero todo el mundo tiene un ejército, es decir, ya sea por el tiempo, o por gustos, que le guste especialmente, ¿cuáles son los vuestros? No. No tengo ninguno. Ninguno en concreto, tienes napolénicos, samuráis, segunda guerra mundial, barcos, aviones, no, no tengo ninguno en concreto, todos son mis niños. Todos son tus niños. Todos son mis niños. Yo al contrario, yo me vendo con el último, el último que he pintado, que son unos Gutenberg de 15 milímetros, estoy como loco con ellos. ¿Y algún contexto histórico que os guste más que otro, o es lo mismo? Contexto histórico, el que más me mola es napolénico. Yo creo que es el que más juego me da, ¿no? Por los años que tiene, prácticamente englobas todo, y me mola mucho más. No sé, lo veo, tiene ese punto romántico, segunda guerra mundial es menos romántico, es más, pero napolénico es todavía en los combates, aunque mueren, ¿no? Y se quedan muchas señoras viudas y huérfanos, pero, ostras, hay un poco de dignidad en los combates. Sí, yo igual, napolénicos al final, es, bueno, a la prueba, nos remitimos, nos remitimos, de cómo me he vestido, pero sí, napolénico al final es el periodo histórico que para los locos de esto es nuestra piedra filosofal, yo creo. Y ya que estamos, vamos a mojarnos tú y yo, ¿cuál sería tu contexto histórico dentro de un wargame, o incluso históricamente? A mí me gusta más tirando a la época romana y tal, interesante también, muy interesante. Y yo creo que me ha salido de los cuatro que estamos aquí, porque siempre me ha gustado mucho, es incluso muy contexto, la guerra fea, sobre todo la parte de la guerra del Vietnam, porque fue un desastre diplomático en todos los sentidos. Sí, pero como está tan concentrado, y es, bueno, oye, que son casi diez años de guerra, que tampoco es moco de pavo, pero como está tan concentrado, es como que, sí, parece como que llama menos la atención, pero es muy curioso, ¿eh? No, a mí, a mí, lo digo así un poco, es decir, empezó justamente por esa cosa de pequeños, de los marines americanos, de que parece que tal, pero luego cuando empiezas a escarbar, empiezas a decir, si esto lo empezaban los franceses, por un sin dios que montaron, y todo eso, y dices tú, y ahí empiezas ya a leer, a estudiar, y empiezas a entender muchas más cosas. Sí, ahí lo que tú dices, el contexto histórico de Guerra Fría, es muy interesante, muy interesante. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad, os pido, que si queréis, que grabemos un podcast de, única y exclusivamente dedicado a, el último tercio, ¿vale? Oye, eso es todo un lujo, cuando queráis. Cuando queráis. ¿Cómo nos vamos a negar? ¿Sabes? Es decir, y un poco ya... Y ponemos la cerveza nosotros, ¿sabes? No te preocupes. Pues no sé, estamos en contacto, ¿vale? Claro que sí. Perfecto. Venga. Oye, pues un placer, muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Muchas gracias. Me sigo escuchando estupendamente, Karina. Sí. Sí. Yo no sé lo que hemos hecho esta vez, pero me escucho muy bien. Lo que no sé es si se escuchará mucho la música luego. Espero que no, porque le hemos puesto aquí unas almohadillas preciosas. Espero que no, es decir, la verdad. Pero bueno, si no hay que editar y meter música al fondo. No, no. Nuestros amigos de una negra me están debilando con unos temazos, a ver si luego hablamos con ellos. Bueno, al tajo. Bueno, tenemos a José, que es un valiente en todos los sentidos de la palabra. y más de lo que se hace en este país, porque es un emprendedor, un emprendedor de los juegos de MS, de los wargames, que ha hecho wartime, ¿no? Buenos días. Buenos días, ¿no? Que ha hecho un prototipo que está presentando aquí la Free War, ¿no? Sí, llevamos ya, llevo ya mucho tiempo con el prototipo, y ya estuve en las Free War pre-pandemia. 2019. Luego estuve también en Hispania, en las Hispania Wargame, y ahora aquí, este año, en Freak, a ver si lo rematamos, si ya cerramos el core, lo que es el motor, y ya empezamos a sacar listas de muñecos. Bueno, vamos a explicarnos primero, explicarnos qué es wartime, porque estamos hablando de listas de muñecos, y wartime parece un disco de Black Sabbath, o así. Wartime, wartimedegame.com, es un juego de miniaturas gratuito, que se utiliza para crear cualquier perfil, para crear cualquier perfil de miniaturas, de los objetos, para utilizar todas las miniaturas que tenemos por casa, de época napoleónica, de fantasía, de futuro, Warhammer 40.000, Infinity, y con el reglamento puedes crear cualquier perfil, le creas las habilidades del personaje, las armas, las defensas, los objetos que lleve, los hechizos, los programas de Netrunner, todo se lo creas con el manual, y luego puedes hacer crossover de diferentes juegos, tú creas unos personajes, le creas el perfil para Warhammer 40.000, creas el perfil para Infinity, o para Fallen Frontier, y puedes meter, enfrentar a Warhammer 40.000 contra Fallen Frontier, y mezclarlo también con Infinity, por ejemplo. Sí, de hecho, en tu mesa, en la mesa que has traído, hemos visto unos aliens, de Alien el Regreso, que se podrían enfrentar perfectamente a personajes de Infinity, o directamente a marines espaciales, de Game Workshop, a ver quién ganaba. Sí, correcto. Y lo que tengo también es, este año he venido con una mesa en 3D, parecida, inspirada en el tablero HeroQuest, y he traído las miniaturas de Conan, del juego de Conan de Monolith, y he creado los perfiles para los personajes de Conan de la caja de Monolith. Entonces, aquel que tiene la caja de Conan de Monolith, que se ha gastado 200 euros, y que la tiene cogiendo polvo, porque... Bueno, pero además, es una forma, ya no de hacer crossover, sino de darle salida, ¿no? a un juego. A todos los juegos que tenemos por casa, con miniaturas, con muñecos, el Arkham, por ejemplo, que también tiene muñecos y tal, se les puede crear perfiles, y con esos perfiles ya, los metes en la partida. ¿Y cuál es el moción? Cuando un creador de protos, o un creador de juegos, se lanza a crear un juego, a crear un motor, no es una cosa fácil, es decir, hay mucha matemática, y mucho autojustificarte, por qué tomas esa decisión. Esta decisión estará bien tomada, porque, de primeros no tienes un feedback, más allá de tu gusto propio, que a veces es difícil. ¿Qué te impulsa a hacer Wartime? A sacar Wartime, además de manera gratuita. La manera, lo saqué porque, bueno, todos hemos entrado en el mundillo, principalmente por Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, hemos entrado en el mundillo, ya luego hemos descubierto Euphoria, o, por ejemplo, de la Luna Negra, de todos estos juegos que hay, mucho más allá de Gaze Workshop, y yo me acuerdo jugando, cuando compré, no sé si el CODES de la novena edición, aquella época, que yo quería utilizar mi señor del caos, y solo puedes ponerle una pistola de plasma, por ejemplo, y yo, cojones, es el señor de todo el ejército, el que más manda de todos los malos, de los más malos del universo. Y ha llegado tarde a la armería. Sí, claro. Llegó el último. Quiero un cañón láser, quiero un tanque o dos para él solo, no sé, y entonces la idea era poder poner a tu jefe supremo de tu ejército el arma que a ti te dé la gana. Entonces ahí empecé a pensar cómo podría hacer para poder ponerle estas armas, y luego en matemática. Vas echando cálculos, cómo utilizas las armas, la potencia de las armas, porque el juego utiliza, los personajes tienen, aparte de constitución, agilidad, inteligencia, los típicos, iniciativa y voluntad, aparte hay energía, ellos tienen una capacidad de hacer acciones. Entonces un personaje puede hacer cualquier acción y tiene una capacidad limitada que es la energía. Entonces un arma muy potente, si consume poca energía, energía, el máximo es 10, energía 2, y tú tienes energía 10, puedes hacer 5 tiros. Un arma de energía 2 y daño 8, que el máximo es 10, pues a lo mejor te cuesta la mitad de punto de todo tu ejército. Ya. ¿Vale? Y balanceando ahí un arma que a lo mejor hace daño 4 y consume 6 de energía dispararla, pues cuesta muy poco dinero, muy pocos puntos. Entonces haciendo ese balanceo, al final de esas matemáticas, pues acaba un resultado y acaba en wartime. Entonces ya tenemos un poco eso hecho. ¿Y te has encontrado alguna vez en una situación en la que creías que una regla o un perfil o algo está súper bien y a base de probarlo un playtesting te has llevado la mano en la cabeza y has dicho hostia, todo mi trabajo que he hecho en base a este concepto se tiene que revisar y son meses, voy a decir meses cuando no años. No, pues una de las hace un año y medio o así, sí que echamos unas partidas con unos amigos y me di cuenta que el valor de las armas era bastante escaso. Entonces era súper fácil tener armas que consumieran poca energía y dispararla y daño 6, 8, 10 y los personajes tienen vida a 4, 4 puntos de vida. Entonces, claro, era ir por ahí vaporizando a personajes y tuve que recalcular totalmente el precio de las armas. O sea, nueva fórmula y nuevas estadísticas. y supongo que tienes un grupo de playtesting estable de gente que sabe que estás trabajando o no. No, es caso. Es que yo en un juego de rol sí he estado de manera estable rompiéndolo, ¿vale? Entonces, claro, el objetivo que nos decía el creador era haced barra basada, es decir, pensad mal, no, no. Y, claro, llegabas tú, te inventabas una fórmula, ¿vale? Una mecánica que te había sacado con las reglas de, pues, una cosa muy tonta que descubrimos, ¿no? Es decir, la iniciativa en este juego de rol iba por las armas. Entonces, la mayor iniciativa la tenían las dagas. Pero yo llevaba un bárbaro que llevaba un armado humano que es lenta. Entonces digo, vale, pues me coge la dote de cambio de arma rápido, ¿vale? Que no me gasta acción cambiar el arma y empiezo con la dada. Empieza mi turno y me cambio, como me gasta acción, me cambio las demás dos manos. Ah, la toma combo. Claro, no sé qué. Entonces, claro, llegaba, nuestro máster llegaba y llegaba con lo que decía las rebajas. Chicos, esto ya no se puede hacer. Entonces, por eso iba un poco mi pregunta, a ver si habías encontrado de hemos quitado rebajas. Sí, sí, ha habido muchas rebajas, sí. Aunque tengo poca capacidad, de prueba, sí que como llevo mucho tiempo con el juego, porque no sé, ya lleva 5 o 6 años, 6, bueno, mi hija tiene 6, o sea que 6 años llevo, y siempre encuentras fallos de esto, lo he probado con amigos y en algunas ferias y siempre te encuentran fallos. Uno de los fallos que tenía yo era el movimiento. Ahora todos mueven uno, ¿no? Si tú eres el doble de alto que inhumano, pues mueves dos, pero el doble de alto son 4 metros de alto. Pues claro, correr movías doble, claro, no tenía sentido, la regla correr, recorrías todo el campo de batalla en un solo turno, pues había que ajustarlo, y así sí que he tenido que reajustar, he tenido rebajas con muchos conceptos, y ahora yo creo que ya está muy pulido, pero falta probarlo ya en serio, con jugadores profesionales, ya que ya hay muchos muchos años aquí. Y ahora, es decir, tu siguiente objetivo, es decir, ahora lo probamos, lo prueban los pros, y el siguiente objetivo es poner, ya has dicho que es gratuito, y dejarlo, tu siguiente objetivo, ¿cuál sería? Cuando ya sea estable, el siguiente paso, una vez que haya estado el motor, es sacar listas. Bueno, por ejemplo, ya tengo hecha la lista del Conan, el Conan de Monoli, la caja, pues lo colgaré en la web, todos los personajes con todos los puntos. Que quieres modificarlo porque quieres una bola de fuego más grande o más poderosa, puedes hacerlo, porque en el reglamento están, pero si no quieres liarte y quieres tener unas tablas, pues ahí las tienes. Esta es tu propuesta, por decirlo de alguna manera. Correcto. Y, bueno, vamos a centrarnos un poquito ya en la Free War también, y me gustaría preguntarte a ti como persona que está en la zona de Protoss, cómo las has visto y cómo las ves ahora. Sin tapujos. Ya, ya, ahí voy. Este es el primer año que hay zona de Protoss, ¿vale? Yo, otros años que he venido, siempre hay zona de demos. Entonces, tu juego, estás haciendo demostraciones de tu juego, que no existe aún, que es un prototipo, pero estás en una zona que hay 20 mesas y mucha gente pasando que va específicamente a probar juegos. ahora en Protoss. Nos han creado una nueva zona especial para nosotros, pero está lejos de la zona donde se prueban, donde la gente va a probar juegos. Entonces, estamos en otra planta, estamos en la planta de los torneos y, claro, el que se cruza por nuestra mesa es que se ha perdido o que está buscando el baño. Eso te iba a decir porque yo es que te he encontrado de casualidad, porque estaba mirando las mesas que había ahí de demostraciones que han puesto para el torneo o concurso, y digo, esto es zona de Protoss. Sí, nos falta también el cartel de Protoss que no lo han hecho, no lo han perdido, no han tenido tiempo para hacerlo, les ha pillado. Pero, claro, tú sabes que cuando vas a una feria la zona de torneos es la última que visitas. Claro, es que está pegado mesa con mesa casi. Solo hay gente feliz y sudorosa tirando dados. O sea, no venden nada, no hay demostraciones, no hay ofertas. Bueno, nosotros nos hemos pasado y somos geniales como siempre. Sí, sí, sí. A nosotros también nos han metido en un rincón chulo, ¿eh? Bueno, sí, no, y todo lo contrario. Estamos mejor que otros años. Ah, mira bien. Pero podríamos estar mejor sitio, sí. Es que no sé qué decirte, no sé, esto es como todo, quien no llora no mama. También hemos peleado en peor estas plazas. ¡Oh! Sí, 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 sí. O sea, que bueno, dentro de lo malo. Dentro de lo malo. Esas otras ferias, ve, que llega el domingo, y no hay nadie. No, no, esas no me preocupan, porque al final siempre hay como una especie de sororidad entre la gente que está allí y te retroalimentas. Pero es peor, las que hay alguien y tú estás viéndolas pasar. No estás charlando con nosotros, creo yo. Sí, es el resto. Y eso es malo. Y siempre buscas un poco de ayuda, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, pues por mi parte yo pregunto todo. ¿Algo que quieras que pregunten? No, que lo has testeado en clubes o por aquí por Madrid o en algún sitio. Vamos, ahora me toca ir ya a la fase de pruebas de Superpros y hablar con los clubes y las tiendas y probarlo. Genial. Tengo que hablar con clubes, con tiendas y con la pareja para que me dé permiso. Por favor. Y podamos visitarlo. Y sí, sí, ahora es probar y que le guste a la gente. Hay que buscar el punto que le guste a la gente. En el juego, ya me ha dicho alguno que es demasiado sangriento, que muere mucha gente muy rápido y yo, coño, eso no está mal. Bueno, simplemente... Si es lo que estás buscando. A eso me ha venido, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya está. Nada, repítenos la web si quieres y wartimedegame.com Muchas gracias. Y ahora, la gente que juegue y que me mande sus propuestas. Oye, mira, aquí se te ha ido la bola, ¿eh? Claro. Han puesto esto y esto es un, vamos, un eliminador o esto es muy barato en puntos, esto es muy caro, esto no tiene sentido, esto lo tienes repetido. Que queremos rebajas. Sí, 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 queremos rebajas porque tiene el manual, creo que está para imprimir ahí, voy a subir dos versiones, ahora cuando terminemos aquí pues si hago algún cambio, en una semana subiré el nuevo manual y está la, hay una versión más corta de 64 páginas en A5 y otra que son las 200 páginas en A5. O sea que bueno, y el que quiera ilustrarlo que gratuitamente porque es un juego free, que adelante. hay que entender también este concepto que yo entiendo a los ilustradores que cobran por su trabajo pero es que es un juego que se gasta a cero en obtenerlo. La mini son de todas las marcas que hay en el mercado que es otra cosa, es multiescalar, o sea, también tengo que sacar listas para 6 milímetros, la idea es poder cruzar el Epic 40.000 con Battletech, Mesh Warrior y con X-Win, cruzar los tres mundos y que se puedan pelear todos y también con 20 milímetros, 75 milímetros y que, y que, bueno, a jugar. Queda probarlo y jugar. Pues muy bien. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, un placer teneros a vosotros. Nada, a ti, por favor, a ti. Bueno, esta píldora espero que sea muy rápido porque nuestro siguiente invitado, el pobre, es la estrella de la Free World. Se ha acoplado aquí mi amiga y compañera de batallas, Laura Neulanuben, porque hizo un cosplay y hizo técnicas de nuestro invitado que es Giralde. Ahí estoy. Hola. ¿Qué tal, Zais? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal en la Free World? ¿Cómo lo has visto? Ah, muy bien, o sea, ahora es la primera vez que subo porque estoy en el stand de Vallejo y es flipante, parecía que la gente tenía ganas de venir a la Free World. Tú estuviste en el 2019 también, ¿sabes? ¿Y has notado diferencia de más gente menos gente? Muchísimas más gente. Incluso, a ver, nosotros ahora en el stand de Vallejo tenemos como mesas abiertas, ¿sabes? Que la gente entra y prueba el producto y yo creo que pasarían 500 personas y en el 2019 era un stand ay, perdón, era un stand más de de demos y la gente de pie y se nota mucha diferencia. Cuando enseñas el producto ahí viene cantidad de gente y una evolución, o sea, Free World en cuanto a evento este año superó a años anteriores, ¿eh? Bueno, para la gente que no sepa mucho del mundillo de pintura, Giralde es uno de los re-tops, no sabría yo decir de las grandes ballenas blancas, de los grandes gurús de pintura que hay en el mundo de la pintura de miniaturas. Tanto es que Laura, como hemos dicho, ha pintado una miniatura tamaño 1-1, ¿sabes? Con técnicas del canal de Giralde y bueno, hemos estado aquí enseñándole un poquito pues el trabajo que ha hecho. Giralde, cuando te la he enseñado, ¿qué has pensado? Porque, claro, estamos hablando de miniaturas de 25 milímetros a luego ver un bastón. A mí me sorprendió, ¿eh? Porque, claro, mis vídeos van para tema de figuras, pero nunca pensé que alguien cogiera técnicas de mis vídeos para aplicarlo a un cosplay, ¿eh? Sí, efectivamente. A ver, el cinturón, ¿no? ¿Se llama esto? es una especie de faldón, llámalo como quieras a la cosa. Son las técnicas que yo aplico, incluso el bastón, ya te dije, que queda un tono satinado muy chulo. Me sorprende, Sí, bueno, en la figura me sorprendió, bueno, lo que tú me enseñaste y luego que hay niños pequeños que ven mis vídeos, o sea... Pues mira, mejor eso, perdonad, que el rubio, perdonad, en mi opinión. Sí, me sorprende porque nunca pensé que, bueno, al final es bueno porque hay gente muy joven que entra en el hobby. Sí, 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 y la verdad que eso mola. A mí es que me lo recomendó un amigo mío que pintaba miniaturas y me dijo, tienes que buscar técnicas de pintura de miniaturas para mejorar la pintura de tus trajes y efectivamente me puse a buscar, salieron tus vídeos, me gustaron mucho y me he quedado ahí en tu canal ya. Sí, muchas gracias. y la verdad es que el último cosplay que he hecho ha sido, bueno, lo he pintado gracias a sus tutoriales. Con Giraldez Technics. Efectivamente. A mí, no soy yo el amigo, yo también pinto, ahora con una niña de cuatro años he tenido que dejar hobbies y pues me dedico un poco más a esto pero sigo pintando y un día me llama por WhatsApp, Carlos, estoy viendo el vídeo. Sí, le digo, ¿conoces a Ángel Giralde? Un tal Giralde, digo, sí, sí, no, no le conozco para nada porque además tú estuviste mucho tiempo pintando, entre comillas, en exclusiva para Corvus Belli. Sí, a ver, mi inicio fue en Corvus Belli en 2003 y en 2017 me fui de la empresa pero en esos años, a ver, yo pintaba para Infinity pero de vez en cuando pintaba para Private Press y varias marcas. ¿También hiciste una marca en tuya de miniaturas o me estoy equivocando? Mozman, ¿Luzumbra? Luzumbra, Luzumbra, Luzumbra. yo cuando estaba en Corvus presenté el proyecto de, quería hacer figuras grandes dentro de Corvus, no le gustaron el proyecto entonces un compañero de la empresa y yo compramos la licencia y sacamos Luzumbra. Sí, de hecho a mí me contactasteis, no te tiene que sonar porque claro, hace mucho tiempo, ya me contactasteis juntamente para iniciar y tenemos una reseña dentro del blog de Luzumbra con las primeras miniaturas de Luzumbra. Sí, luego nada, cuando sacamos el proyecto tal quedó un poco paradito, luego yo me fui de Corvus ya por ponerme por libre y luego la empresa Luzumbra se la quedó mi compañero, su socio. Y bueno, tampoco te quiero robar mucho tiempo aunque sea una píldora corta, ¿qué se siente a ser uno de los retops de la pintura en este país? Porque es que incluso has pintado para Game Workshop personajes como Horus, es decir, que es como el el epítome de Warhammer 40.000 actualmente. Sí, yo te digo que cuando me escribió Wersho no me di cuenta, o sea, a ver, mi correo escribió en la info y eso lo lleva María, que la se encarga de logística y todo eso. Y era un correo que quedó ahí como en la bandeja y justo cuando lo yo vi dije yo, GVW, GVW, ¿cómo me suena eso? Y digo, ah, coño, ni un Wersho. Y nada, le contesté tal y ya empezamos a hablar, tuvimos una reunión por Meeting o Sky, no me acuerdo. por donde sea. Y nada, me contaron el proyecto de que quería colaborar conmigo, me enviaron la figura, fui a Nottingham y a día de hoy la comunicación es buena e incluso voy a hacer más cosas para ellos. Bueno, pues me alegro que las cosas sigan así, me alegro que has estado aquí y siento haberte asaltado por el pasillo. Hemos secuestrado. Que va. Prácticamente y de habernos dedicado a un evento. Pero es normal, porque yo al final no veo muchos eventos entonces cuando vengo a un evento es de ¡pum! Ya, pero es una forma de camino educada porque tienes una vida y a lo mejor también quieres ver el stand. No lo sabes. O sea, yo, bueno, vengo al evento por tema de Vallejo y tal, pero nada, a ver, la gente también me quiere conocer y tal, entonces intento pararme con todos. A veces es imposible porque... No, no, evidentemente. Es algo, ahora mismo voy al stand de Vallejo, me van a parar la gente. No vas a llegar al stand. Pero nada, a mí no me molesta porque al final me veis en vídeo, me veis ahí como en la tele del salón. Claro, estás en nuestras casas. Claro, pero bueno, yo sigo sin igual, o sea, la gente me dice ¡ah, eres top! Pero yo al final soy el mismo tonto de toda la vida, ¿eh? Que mi pareja me dice ¡tú eres tonto! A ver, que es algo normal. Yo creo que al final la gente te ve de ¡ah, tiene muchos seguidores y tal! Pero si sigues pensando como en el inicio, nunca vas a cambiar. A ver, vas cambiando tu pensamiento y tal, pero yo creo que a mí me gusta más estar con la gente como de campo, de esta, así, como de tú a tú, que estar, no sé, con un club ahí de ¡ah, es lo súper guay! A mí nunca me gustó. Sí, no sé, además ayer cuando nos acercamos a ti me pareciste un tío muy accesible y dices, ¡qué majo! Yo me pongo siempre en el lugar de la otra persona porque yo cuando empecé me gustaba que los grandes me hicieran caso, pues yo siempre hago lo mismo. A ver, me inscriben muchísima gente, intento contestar a todo en Instagram, a veces me escapa algo, pero bueno. Ayer contestaste a mi mensaje. Sí, ayer pone que cuando hay un evento puedo recibir 300 mensajes o así. Qué locura. Eso es una locura. Sí, sí, es locura. Sí, y si hay un vídeo viral también entran muchos mensajes y tal. Claro. Pero bueno, es lo que me toca, pero yo me lo... A mí me mola. Fenomenal. Yo solo quería decir que a lo mejor dentro de poco verás una miniatura de Infinity a escala 1-1, que seré yo. Sí, sí, estoy planificando hacerme un traje. ¿Se puede decir personaje? Sí, ¿cómo se llama, Carlos? Que tú lo sabes mejor. Creo que era un soldado tigre. Un soldado tigre, sí. Un soldado tigre, vale. Y de hecho, es decir, hablo de memoria y me puedo equivocar. Creo que de hecho me pasaste, cuando me pasaste desde el dosier, me pasaste desde una miniatura, un busto que estaba pintado que creo que es de Luxumbra. El busto de Luxumbra. Ah, pues sí, sí, yo voy a hacer una mezcla porque... No sé si aún sigue el diseño este. ¿Aún sigue? Yo lo tengo, yo lo tengo, sí. Me gusta más el casco del masculino, creo que va a ser una mezcla. Sí, porque hay partes que me gustan más del chico y de chica, pero... Aún no se modificó, ¿no? Esa tropa, ¿no? Aún sigue con el diseño antiguo. No, es decir, es que hablar antiguo... 2017. 2017. Pues a lo mejor ha cambiado, es que no lo tengo muy seguro. Bueno, Yuchino se cambió, creo, ¿no? Hombre, Yuchino ha tenido cambios porque ahora todo el tema de japonés lo han sacado a una facción aparte, han creado ejércitos nuevos y con esos minis nuevas y sí están... Renovando. Renovando el catálogo y renovándolo bien, es decir, que tú lo ves y flipas mucho. De hecho, la mini promocional de este evento, de Corvus, es una de Yuchino, es un japonés, creo, O Chino es japonés, no me acuerdo. Y no te lo podría decir. A veces se van a pelear los chinos japoneses. Sí, 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 la verdad. Y más o menos, pues eso. Pues, Giralde, es un placer. Nada, a vosotros. Muchas gracias por los minutillos que nos has dedicado y un placer tenerte aquí. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estamos aquí desde las Freed Wars y en esta píldora hemos hecho un 2x1 porque tengo... ¿Cómo te llamabas? Roberto, Roberto Sánchez. Roberto Sánchez de Escala 75 que acabamos de hablar con él y mi buen amigo Tiberio que ha sido un placer verle después de tanto tiempo, de tantas pandemias y estar alejados. Madre mía, cuántos años ya, sí que se echaba de venos esto. un poquito de contacto personal, físico y sobre todo vernos. Bueno, estamos desde las Freed Wars que han vuelto a estar presenciales, lo cual es muy agradable y quería preguntaros primero a vosotros qué tal, qué tal la vuelta a un evento. No sé si habéis estado en algún otro. Bueno, nosotros como en Jale 75 sí hemos estado ya en eventos en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos y en Alemania, pero aquí en España no habíamos estado todavía en ningún evento. Entonces, con muchas ganas y con mucha fuerza porque ver lo que te decías antes, ver el contacto con la gente es fundamental, es fundamental. ¿Y Tiberio? No, para nosotros es nuestro primer evento desde la pandemia, la verdad. Hemos estado en sitios pequeñitos en plan de presentaciones y cosas, pero lo que es un gran evento de este calibre es el primero y hombre, se echaba de menos. Además, es curioso porque hasta no estar aquí no me he dado cuenta de lo mucho que lo echaba de menos. Sí, porque yo no sé si os ha pasado, pero con mucha gente que ha hablado estaban siempre diciendo que los eventos virtuales eran como habían venido y que ya era lo mejor y tal, pero yo desde que nos encerramos y volvemos a salir era a lo que quería volver, quería volver a tocar TVOs, quería volver a tocar miniaturas en este caso, juegos de rol y esa es la sensación. Esto es mucho de contacto, mucho de verte, nosotros mucha gente que viene a vernos, clientes o amigos, lo que más me apetece es darte un abrazo, o sea, lo primero darte un abrazo y luego ya nos ponemos a jugar, nos ponemos a tal, pero primero darte un abrazo porque al final juegas con amigos, juegas con tal, aunque pintas solo las miniaturas es un poco intrusivo, pero bueno, por lo demás es el contacto con la gente fundamental en nuestro mundillo. Pero pintas solo y justamente en mi experiencia como jugador de miniaturas, muchas veces las pintas bien para que la gente diga, oye, que bien te las pintas. Bueno, ahora hay una solución y no quiero meter la cuña, pero hay una solución que la presentamos precisamente en la Free Wars en Scala 75. De hecho, si quieres, mira, preséntate antes de nada porque estamos hablando de Scala 75 y también es un poco rollo de que de esa conversación, yo os conozco porque tenéis miniaturas, tenéis un juego de Smooth Wars, creo que era, Smooth Rider, Smooth Rider, a lo mejor me equivoco, y mi mujer está enamorada de vuestras miniaturas, os lo digo ya, no por nada, cuando no teníamos niña y teníamos tiempo de adultín, ¿vale? Una de las visitas mensuales era a una tienda aquí en Madrid, Goblin Trader, y era a ver qué hay de Scala 75 que tenías figuras de Stimpan con puños, unos puños grandotes, esa me acuerdo, y otra de un tren. Tenemos un catálogo muy amplio, nosotros empezamos haciendo figuras, hace 12 años, empezamos haciendo figuras del mundillo histórico y tal, y luego hicimos muchas cosas de fantasía, de hecho el nombre Scala 75 viene por la escala de la medida que hacíamos nosotros de figuras, que eran 75 milímetros, que hace 12 años no era muy normal, luego ya se ha quedado con el nombre, lógicamente, pero ha derivado a todo tipo de productos de miniaturas, grandes, pequeñas, miniaturas militares, miniaturas de fantasía, miniaturas históricas, y luego dimos un salto al tema de las pinturas, dimos una parte de nuestro negocio que está dedicado a dar todos los complementos para pintar esas miniaturas, pinturas de todo tipo, de todas las líneas, y bueno, ya el último paso que dimos fue el tema de los juegos, juegos de mesa, efectivamente, tenemos un par de juegos de mesa, y lo que te decía, en esta feria presentamos Pintamonas, que es un juego de mesa precisamente para que se aprenda, no para que se aprenda, sino para que se juegue a pintar miniaturas. Y se pinten las miniaturas que se tiene. Sí, pero no pinten las miniaturas para jugar, que es lo que tú decías antes, me tengo que pintar un ejército para luego jugar, no, no, esto se trata de pintar miniaturas mientras juegas, o sea, se compite pintando miniaturas, y eso es un poco la novedad que tiene este juego, y además es un juego para todas las edades y tal. Entonces, bueno, como te digo, tocamos un montón de palillos y intentamos que a todo el mundo le guste. Vale, vale, vale. De hecho, es el motivo por el que nos hemos acercado, que nos hemos acercado, están de Pintamonas, que estamos ahí. Es que se presenta, va a ser un proyecto que saldrá en Kickstarter hacia noviembre, pero vamos, lo queríamos presentar aquí, y los primeros modelos salen aquí, y bueno, además la gente que juega se lleva la figura que ha pintado, entonces, bueno, está bastante curioso, nos invitamos a que lo conozcáis. Luego te tienes que pasar a echar una partidita. Luego cuando termine de organizar todo esto que tenemos... Yo he visto que hay bastante gente, estaba hasta arriba. Sí, sí, han empezado a jugar muchos niños, no es un juego que esté pensado para críos, bueno, para críos, se puede jugar desde los ocho años, pero claro, la estética y todo, es muy familiar, es todo y tal, y han empezado a jugar muchos críos, que también nos apetece, mucho que empiezas a jugar gente nueva. Pero es un juego para el que sabe pintar mucho, y el que no sabe. O sea, pueden jugar entre todos, entre colegas. ¿Cuántas veces nos han preguntado a los que somos de miniaturas? Oye, ¿esto de pintar miniaturas qué es? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, vamos a jugar a pintamonas, y vas a aprender lo que es pintar miniaturas. La mejor pregunta para los que pintan miniaturas siempre ha sido, pero puedes pintar todo, es decir, y el pincel es muy fino. El pincel tiene un pelo, es solo un pelo el pincel, ¿verdad? No, no, es que si con un pelo no encarga la pintura. Yo de hecho digo, no, no, yo prefiero que sea un pincel grande, es decir, yo pinto color del cero, color del uno, por supuesto, por supuesto. Y Tiberio, mi querido Tiberio, es de HT Publisher, que tiene juegarzos de rol de todos los tipos, y que ahora lo ha petado con, lo estábamos hablando hace poco, con Pathfinder, oh, Sabbath World, Pathfinder, Sabbath World, y también está aquí en Free World, porque además tenéis una serie de juegos que son de miniaturas, que son juegazos también de miniaturas. Frostgrade, que vais por la segunda edición. Sí, estamos preparando la segunda edición en Tiberia, la recibimos este mes, a lo mejor cuando escuchéis este podcast ya está, ya está ahí disponible y estamos ahí esperándola con ansias, la verdad. Y luego también tenemos Stargrade. Tenemos Stargrade, que es el Frostgrade en el espacio, y hemos lanzado ayer una campaña de pre-venta de los suplementos de la línea de América de Drácula, que hablamos la última vez que estuve contigo, precisamente. Pues la América de Drácula, tenemos ya el libro básico, es un wargame de escaramuzas en el que juegas en un salvaje oeste en el que hay algunos cambios con la línea histórica, por ejemplo, que Drácula es el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, sencillo, etc. y bueno, y tenemos ya el libro básico y ahora vamos a sacar los dos suplementos que cierran por completo la línea y ahí ya estaría todo. De hecho, hemos estado en una vuelta por aquí y hay mucha gente jugando a América de Drácula, es decir, aquí es el séptimo grado y muchas asociaciones están dándole con el juego. No sé si habéis tenido algo que ver o simplemente que se han lanzado a la aventura porque el juego es bueno, pero vamos, que no es un desconocido, vamos, ni de coña. No, no, bueno, ha tenido, es un juego un poquito tapado comparado con Frostgrave y con Stargrave y tal y con Exploradores de las Profundidades Sombrías que son los juegos más conocidos de nuestra editorial, ¿no? Pero detrás de ellos, digamos, pues está ahí y tiene sus fans y bueno, pues hay poquito a poquito. Bueno, y aunque es pronto todavía, ¿cómo habéis visto la Fleet Wars? Es decir, tú Tiberius has estado varias veces, de hecho, la primera vez que nos conocimos éramos total desconocidos, me acuerdo perfectamente que fue en el pabellón de Carabanchel y joder, han crecido mucho, son muy diferentes ese pabellón de Carabanchel. Han crecido muchísimo, yo creo que la afición, ¿verdad? O sea, creo que el mundillo de los Wargames no tiene nada que ver con lo que era hace cinco años, o sea, ha pegado un estirón que se agradece bastante. Nosotros, fíjate, los conocemos a la gente de Free World, los organizadores son de Rivas, viven en Rivas o hacia Madrid y esta feria se empezó a hacer en un pabellón de encuentros. En el Rolling. En el Rolling, sí, 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 que se hacía allí y nosotros llevamos desde la primera edición que yo me acuerdo que estábamos empezando solo con figuras con un estancito pequeñito y ha crecido lo que es la feria, o sea, la organización, el evento en sí como organización es una verdadera pasada. De hecho, yo creo que no hay nada en España igual ahora mismo que se le pueda igualar. Y lo que dice la gente cada vez estamos dando más a conocer nuestro mundillo y cada vez, lo comentaba hace un rato con una persona afuera de otra marca, cada vez parecemos más profesionales, ¿verdad? Cada vez parece esto más profesional, el mundillo de los juegos y el mundillo del modelismo. Y se ven muchos niños, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Os decía, ahora con Pintamona nos ha sorprendido que muchos chavales venían, los padres con los críos, mira, ya no somos todos cuarentones para arriba que venimos aquí a pintar y a beber cerveza. No, no, empiezan a venir chavales a ver esto. De hecho, era un poquito el miedo que había en principio de las Free World, de que todos fuéramos adultos, de que todos fuéramos hombres y aquí veo hombres, mujeres, niños y... Sí, sí, hay de todo. También han hecho muy bien la organización combinando lo que es el mundo de los cómics, lo que es el mundo de los juegos, lo que es el mundo del modelismo, de las maquetas, de las miniaturas. O sea, han sabido combinar muy bien y yo creo que, fíjate, nosotros que viajamos por todo el mundo en ferias, que tenga tanta diversidad de temáticas dentro de lo que es el mundillo, tiene la típica feria de figuras, la típica feria de juegos, la típica feria de cómics, pero algo así tan... que esté todo... Heterogéneo. Heterogéneo, efectivamente, no me sé la palabra. Es interesante, es interesante. Y ya para ir acabando, ¿estáis algo en falta? Porque a mí me conocen mucho por el tema del rol y da la sensación de que no es una feria para el rol, pero, joder, está HT Publisher, estoy yo, ¿vale? Que yo soy... Y yo sí veo que hay un espacio para el rol, D&D, Tiberio no lo puede decir, empezó básicamente siendo un manual de escaramuzas y de reglas que luego se vino más. Sí, el D&D, la primera edición del D&D no tenía reglas porque usaba las reglas del Chainmail que era un juego de escaramuzas, exactamente. Pues a ver, a ver si le echas un vistazo a la regla del nuestro porque tiene una parte rolera, ¿sabes? Que quisimos darle también un puntito rolero, pues no era solo pintar miniatura, para que también tuviera un poquito más de profundidad, ¿no? A ver si le echas un vistazo y a ver si te gusta. Se lo he hecho, se lo he hecho, claro que sí. Bueno, yo no tengo más que decir, no sé si Karim quiere terminar con algo. No, no, no. Es que bien pregunto, ¿eh? Qué bien, qué bien. Es que estoy liado aquí con la parte técnica. Con la parte técnica, Karim ahí con el tema técnico. Y, pues, ¿vos lo queréis vosotros para acabar esta pequeña píldora? Pues nada, que muchísimas gracias por tenernos otra vez aquí y cuando quieras, cuando quieras, encantadísimo, ya sabes. Ya sabes que contigo que hacer un podcast histórico de anécdotas romanas, es decir, simplemente... Oye, puede ser divertido, ¿eh? ¿Yo? Puede ser divertido. Tú no me lo compras, pero yo te lo vendo ahora mismo, ¿eh? Y muchas gracias. Nosotros igual, encantados, nosotros la primera vez, no como Tiberium, pero encantado y nada, para lo que queráis, aquí estamos. Bueno, y nosotros estamos para aquí, para ser, como decía José de lo que ves, para servirle a Dios y yo a usted. Para servirle a Dios y usted. Lo que haga falta. Pues cuando queráis, aquí estamos. Así que, cuando tengáis un Geek Start con lo que sea, nos contactáis y ya está. Ahora digo, el próximo es en noviembre con Pintamonas, a ver si... Y llenamos la casa del público que pinten todas miniaturas mientras juegan. No pinten miniaturas para jugar. Vale. Pues es un placer. Hasta luego. Espero escucharme bien ahora porque ahora vamos a hablar con medios, tío. Me tengo que escuchar muy, muy bien. Se escucha bien. Me escucho bien, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, siguiendo un poco con las píldoras que estamos grabando de la Free World, hemos decidido hacer algo diferente, entre comillas, y hemos enviado la mesa de al lado, literalmente, porque han venido los chicos de Impacto a dos o más. ¿Cuánto es? A dos o más. A dos o más. Impacto a dos o más. Que es un canal de YouTube, ¿no? En efecto. En efecto. Y un poco para... Porque ellos están dando paseos por todos los torneos, ¿no? Nosotros estamos un poquito más sentados para que nos comenten un poco de qué va su canal, ¿vale? Y qué tal la Free World. Entonces, lo primero, presentaros, porque os hemos invadido, os hemos secuestrado, pero no os hemos preguntado a vuestro nombre. Venga, pues os lo decimos. Vamos a presentarnos en condiciones. Yo soy Tiberio y estoy acompañado de Valkyria, que es nuestra ayudante técnica en el día de hoy. Y efectivamente, tenemos un canal de YouTube que se llama Impacto a dos o más. Y en este canal de YouTube estamos centrados sobre todo en contenido relacionado con Kill Team, el juego de miniaturas de Guadalajara 40.000, que la verdad es que está siendo, ha pegado un puntazo increíble porque ha llegado en el momento justo, yo creo, en el momento en que se necesitaba un juego así y yo creo que por esa razón lo ha petado muchísimo. Sí, de hecho yo en las anteriores Fleet Work, yo participé en el torneo de Kill Team, contado, lo que pasa que este año no podía poner más pistas al circo y no pudo participar, así que he decidido abstenerme de competiciones este año. ¿Y fueron las online o en las físicas? No, yo online, a ver, lo voy a decir así, no es tan taxativo, me niego, pero no es que me niego, es que me quita, lo he intentado varias veces, sobre todo con temas de rol y con temas de blubble, y me quita una carga, parte para mí esencial en el hobby que es tener a alguien enfrente, poder hablar con él o no hablar o tener un contacto con otra persona, entonces, ya no tanto a nivel de a ver si sabe, a ver si está guiñando el ojo porque sabe que lo está haciendo mal y le pío, sino un poco por lo que estamos haciendo en la que ahora mismo, es decir, es una interacción mucho más natural. Totalmente de acuerdo, sí, 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 absolutamente de acuerdo, yo creo que se pierde mucho tristemente cuando se juega online, pero también es verdad que mi experiencia personal con el juego online es que me ha permitido jugar con gente de todo el mundo. Sí, sí, no, a ver, eso yo no lo niego y conozco gente que juega rol online y que lo disfruta justamente porque tiene sus amigos separados por el mundo y tal, insisto, lo he dicho ya en muchos podcasts, no es una cosa que yo reniega de ello, es una cosa que me pasa a mí personalmente, necesito... Sí, pero que el hobby es todo, el hobby es desde que te haces con las miniaturas las empiezas a montar, las pintas, las personalizas y luego vas a los sitios y vas a jugar con gente, eso es yo creo todo el conjunto del hobby, ¿no? Y sí es verdad que si juegas online parece que solo te quedas en esa parte de las reglas, en esa parte de lo que es el juego en sí, que bueno, está bien, tiene su nicho, pero es verdad que te estás perdiendo mucho. Bueno, pues efectivamente nosotros en Impacto a 2 Somas hacemos muchísimos vídeos de Kill Team relacionados con novedades porque yo no sé qué le pasa a Games Workshop que nos tiene fritos, o sea, cada poco nos están sacando novedades de Kill Team, nosotros ya no damos ni abasto, tenemos más facciones que posibilidades de hablar de ellas. En fin, estamos súper contentos la verdad en ese sentido, nos están dando mucho cariño. Y bueno, es decir, te preguntaría por Kill Team porque sí que es un juego de la Games, por decir, junto con Blue Ball, son los dos juegos que más me gustan. AOS, Warhammer 40.000 los abandoné porque en mi opinión la escala se perdió hace mucho tiempo, me es inasumible llevar 200 miniaturas para jugar una partida de dos horas a nivel personal, insisto. Pero sí es cierto que Blue Ball y Kill Team han sido un viento fresco en la Games Workshop que ha aireado muchos de los miedos que tenían sus seguidores. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya tuvimos ese Kill Team 1 que era esta especie de experimentación un poco con reglas basadas en el Warhammer 40.000 que lo adaptaron un poco para que funcionara. Armageddon fue. Bueno, el Kill Team 1 era la edición que sacaron la anterior a esta. No, no, yo te digo, hubo antes una Armageddon que sí que se jugaban con las mismas reglas que el Warhammer 40.000 lo que pasa que eran reglas para jugar con 600 puntos. Sí, sí, sí. Que eso fue como la semilla de la patrulla, la semilla del Kill Team que luego hicieron ese punto medio que es Kill Team 1 y luego ya estamos en este Kill Team 1 que es un juego mucho más cerrado con sus cosas buenas y sus cosas malas como todo. Sí, sí, bueno, efectivamente la primera edición de Kill Team ya fue una renovación bastante interesante de este estilo de juego con miniaturas de infantería pero es verdad que se la creaba mucho porque tenía muchas reglas aceleradas de Warhammer 40.000 que hacían que el juego no fuera tan dinámico y tan divertido como debería haber sido y esta segunda edición pues es que ha dado en el clavo porque nos ha hecho un juego con activaciones alternas que nos permite tener un juego precisamente muy reactivo un juego muy divertido y bueno, pues como es un juego muy fácil de acceder porque tenemos muy poquitas minis tenemos una escenografía fácil de montar con mucha importancia por supuesto. Más que 40.000. Sí, yo creo que sí porque además nos hemos paseado por aquí por las Freebox por las mesas de 40.000 y es verdad que yo las veo y digo si están peladas si es que apenas hay cositas aquí para juntarse. Es que si me permites a mí la sensación que me da Warhammer 40.000 es en Warhammer 40.000 la escenografía puede ser pantillas de cartón que simularan edificio lo que sea cobertura la que sea y punto pelota es decir y en Kiltin sí es cierto que el concepto de altura gana importancia el concepto de estar cubierto es decir hay muchos más elementos que interaccionan más con la escenografía que creo que lo sabe manejar mejor Kiltin que Warhammer 40.000 que lo único que sirven es para limpiar líneas por aquí no puedes tirar y por aquí sí puedes tirar hablando más pronto en Kiltin las escenografías claves es absolutamente imprescindible conocerlas saber jugar con ella y sacarle provecho porque ya no solo es que tengas un punto aventajado con una superficie en la que te puedes subir que puedes subirte escalando puedes subirte con una cuerda de escalada con un equipamiento especial es que también tienes un techo que te puede cubrir de ataques de artillería o sea tienes una serie de conceptos que se han incorporado muy bien a ese juego a ese juego en un tablero pequeño porque Kiltin recordemos que es como una mitad aproximadamente de un tablero es una mesita es una mesita que lo montas en un momentito y con un poquito de escenografía que además temas tienen sus reglas si es ligera si es atravesable si es una ventana bueno la flipada máxima cuando empezaron a sacar artículos de Kiltin fue que dijeron a mí me sigue haciendo muchísima gracia que se habían basado en combates reales para hacer las reglas de Kiltin bueno sí venga va venga ya deja de fumar que estamos aquí hablando nosotros y aquí no está está haciendo la labor que en cosplay se llama support que es aguantar a los frikis bueno sí un poco no pero no no encantada la verdad que me estoy pasando muy bien estoy disfrutando y aprendiendo mucho y me está gustando mucho la experiencia la verdad creo que repetiré lo pregunto por total desconocimiento vale es decir tú juegas jugo de wargame no yo no juego yo no juego yo venía a darle soporte estoy ayudándole con las redes sociales haciendo vídeos estamos grabando todo lo que podemos para luego tener material para los vídeos sí bueno más o menos como nosotros ahora mismo con estas pindolitas exacto porque el catán y el virus no cuentan eso no cuentan no cuentan bueno si contaran si contaran al catán soy experta pues mira aquí tenemos a jugadores jugadores de jugadores de mesa sí sí entonces tú no juegas yo no juego y qué te parece el evento como persona es decir es tu primera vez en las free wars es la primera vez sí es la primera vez y qué te parece el evento pues la verdad que me ha gustado mucho lo que te estaba diciendo me lo estoy pasando muy bien el ambiente es buenísimo la gente es súper agradable además yo he dicho abiertamente que no jugaba que venía por primera vez y que iba a preguntar mucho y me van explicando muchas cosas la gente muy bien muy bien muy bien me ha gustado mucho muy bien organizado y de momento lo estoy pasando muy bien igual repito os decía antes y bueno en tu caso es decir simplemente por irte a hablar si eres veterano de la free war bueno en las free wars online estuve como espectador pero no participé pero bueno ya aquí ya me he mojado máximo pero ya antes de esto no es decir son tus primeras free wars no estuviste en las 2019 no 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 negativo negativo y que tal vez el kilting concretamente porque a ver seamos sinceros aunque a mi me fastidie decirlo y pensarlo es decir warhammer 40.000 es casi todo poderoso en esos tipos eventos hasta que poco a poco otros juegos le vayan echando un pulso que tal kilting kilting está en un momento maravilloso y en el evento en el evento fijaos hay 20 mesas 40 personas yo estoy seguro de que si hubiera sitio para 80 personas estaba lleno y para que fuera un gp cuándo tendrían que ser un gt son a partir de 50 es decir le han faltado 10 perdón mayor mayor es a partir de 50 gt puede ser menos pero claro es que en kilting las cifras son diferentes pero bueno de todas formas es que es un juego que está ahora mismo con un montón de comunidad detrás que lo está apoyando y bueno pues por un poco mantenerlo bajo control la gente que lo ha organizado wargames castellano y va en un laureado pues decidió acotarlo un poco para darle una forma más digamos más sencilla pero me consta que se están haciendo muchos eventos en Madrid y en el resto de comunidades autónomas que están teniendo muchísima influencia y en el momento que nos juntemos todos para esos grandes eventos en la península donde vayamos vamos a hacer unos números increíbles y aquí en la Free Wars pues hombre hay un montón de mesas y hay un montón de torneos que están en marcha están hasta arriba eso me ha sorprendido eso me ha sorprendido mucho la cantidad de gente que hay jugando y el buen ambiente que hay totalmente de acuerdo bueno pues Karim ¿algo que tenga que preguntar? no se lo he notado dejado nada lo he hecho perfecto otra vez me estoy saliendo en esta Free Wars pues un placer vale espero que sigáis grabando y seguimos subiendo en los canales de Youtube muchísimas gracias por asaltarnos en nuestra mesa de prensa y un verdadero placer chicos un placer gracias pasadlo bien bienvenidos de nuevo estamos grabando las píldoras del domingo con la gente que hemos engañado y hemos traído a nuestro stand este domingo de Free Wars y tenemos a dos chicos de Spaluk que son los creadores un poco de este ocio alternativo que antes fuera de micro me contaban como surge esta afición porque él ¿cómo te llamas? soy Nacho hablan soy Nacho bueno yo era yo soy aficionado a Warhammer y a raíz de empezar a salir con Ana en pareja descubrí que los pocos dineros que me sobraban después de Warhammer podía dedicarlos en comprar más plástico aún porque la marea gris está bien pero si compras Lego es marea de colores con lo cual duele menos bueno y Ana que es su pareja ¿no? es una fanática de los Legos pues sí yo soy Ana y a mí me pasó pues exactamente lo contrario yo soy de Lego desde muy pequeñita me viene de familia y cuando conocí a Nacho pues dije pues bueno pues no hay suficiente plástico en casa vamos a aficionarnos a Warhammer también y más o menos es decir estas aficiones de Warhammer y Lego ¿dónde os vienen? porque tú dices desde pequeñita ¿no? es decir y tú eres de esas coleccionistas de Legos de que me he comprado el castillo de trescientos héroes de Harry Potter que tiene hasta habitaciones secretas? el castillo de Harry Potter no pero pero otras cosas sí en mi caso me viene me viene de familia porque bueno somos de una asociación que se llama Ispaluk y mi padre forma parte de ella está en la junta directiva actualmente y demás así que en casa es Lego por todos lados es prácticamente una religión sí casi y cuando llega Nacho a esta Ispaluk con sus Warhammer ¿cuál es la primera la primera reacción de los ¿qué nombre tienen los fans de Legos? ¿tienen algún nombre? Afols Adult Fan of Lego pues mira ya sabemos otra cosa más sí los fans de los muñecos somos frikis así ese tiquete un poco genérica pero sí no sé yo descubrí otro mundo del frikismo que al final no deja de ser algo parecido no tienes que pintarlos de hecho es una herejía si los pintas si un miembro un afol te ve pintar una pieza de Lego probablemente ardas pero hay vida más allá de los bueno creo que lo puedo confesar aquí no me está escuchando mi suegro yo de hecho he pintado dos desmontapiezas para darles un rollo de oro deslustrado pero bueno nadie tiene por qué saberlo yo cerré los ojos en casa mientras lo hacía yo no lo vi yo me fui a dormir y aparecieron pintados pero tiene su magia más allá de las cajas lo típico el set que compras que monta esta nave Star Wars el coger piezas y construir algo es todo un mundo porque al final es más o menos lo mismo que hacemos con las piezas de Warhammer y de Mark que coges algo muy básico como una pieza de plástico gris y la conviertes en una miniatura pintada que no tiene por qué ser lo que te viene en la caja y he descubierto esa pasión por el lego de coger una pieza de lego y acabar montando un casting y sigues jugando Warhammer supongo si y ahora la escenografía en tu casa está hecha a base de piezas de lego correcto si si correcto empezamos usando set ya montado de hecho hemos jugado partidas de Warcry con la torre Eiffel de fondo la torre Eiffel el skyline de Londres es un poco es decir vosotros tenéis entonces set entre comillas de adultos porque lego se divide como en varias categorías está el lego de toda la vida luego tiene una serie de sets que son el coche fantástico el batmóvil yo me enamoré de un batmóvil pero dije uy 700 pavos no puedo jugar a esto esta liga se me va no es barato el que te diga que es un hobby para niños no tiene cosas para niños igual que Warhammer tampoco es un juego para niños a los precios a lo que está y lo que cuesta montar algo no es un hobby para niños y en esta bueno habéis venido la Three Wars es el primer año que Spaluk está en la Three Wars si y que os habéis encontrado lo primero como evento bueno yo es la primera vez que vengo al evento él no yo vine de 2019 ah yo también fue mi primer contacto con las Freak vine también a montar un biorama vine de parte del Wackfest que este año no he venido con Spaluk entonces yo ya tenía más o menos la idea de lo que me iba a encontrar que era prácticamente todos los Freakies de España reunidos en un solo lugar y un montón de oportunidades de hobby de conocer gente pero pero mejor que te lo cuente Ana que viene viene por primera vez a las Freakies y la primera vez que viene Spaluk a las Freak Wars a ver ¿qué te ha parecido a ti? bueno la verdad es que no tenía muy claro dónde venía la verdad y y la verdad es que el recibimiento ha estado súper bien hemos estado muy bien y yo he personalmente he flipado con todo lo que he visto aquí he alucinado con el nivel que hay con la de cosas que hay y he salido de aquí encantada y más pobre así que supongo que es todo un éxito más pobre no hemos invertido hemos convertido el dinero en plástico que siempre va bien porque es algo que no pierde valor es vuestra actividad habéis puesto casi literalmente habéis abierto una caja de Lego por decirlo de alguna manera la habéis puesto encima de una mesa y ayer sábado el reguero de niños de todas las edades por esa mesa era era asombroso porque venían niños pequeños con sus padres y venían niños a montar piececitas que era un poco lo que decíais que no hay que seguir las instrucciones para hacer un coche pero es que además habéis montado un poco un par de dioramas un campo de Blood Bowl que es lo primero que se me fue en el ojo un jugador de Blood Bowl y dije hostia esto es un campo de Blood Bowl totalmente legal y una especie de jardín de Nurgle por decirlo de alguna manera no los temas y se ve perfectamente lo que es justamente con piezas de Lego que son cuadraditos básicamente para la siguiente edición pensáis bien y os gustaría venir a ver venir seguro que vendremos la pregunta es si vendremos a montar algo porque realmente el trabajo que lleva montarlo no es tanto que si que lleva muchas horas y mucho esfuerzo pero también el estar en el stand cuidando porque al final los niños son niños y lo que quieren hacer es tocar que la mesa de piezas está puesta ahí para ellos para que monten todo lo que quieran y la gracia es que como no tienen instrucciones salen cosas realmente espectaculares porque los niños la mente que tienen me flipa lo que pueden inventar la creatividad y seamos sinceros algún que otro padre que también usando la excusa del niño se sienta y se pone a montar cosas pero al final los dioramas no están hechos para que los toquen los niños no tanto por el Lego sino por las miniaturas que están puestas encima que puede ocurrir un accidente y el estar ahí un poco atado al stand sabiendo todo lo que tienes ahí abajo que quieres verlo y tocarlo todo ahí abajo es un poco esclavo el estar aquí pero yo creo que compensa así que igual igual sí pero ya veremos el año que viene si nos quieren si os querrán vamos bueno pues por mi parte es un placer no sé si queréis decir algo en el último momento no bueno que también no se ve porque lo tenemos guardado en cajas pero tenemos un o sea los dioramas los tenemos para que los niños y los adultos lo vean un poco pero la atracción principal aparte de la mesa de piezas es un pequeño taller de Dungeons & Dragons hecho enteramente de Lego que mi respeto es a toda la gente que ha hecho reglas para un juego de rol porque me duele la cabeza desde hace un mes y eso tenemos un taller de una pequeña sesión dirigida para cuatro niños y que falta que se apunten porque los que tuvimos ayer se lo pasaron muy bien y nosotros como máster nos lo pasamos muy bien lo disfrutamos mucho lo vi que estabas haciendo hojitas pequeñitas en cuartillas sí sí estábamos recortando todas las hojas y los niños se lo pasaron realmente bien nos dio la sensación de que se les hacía largo pero salieron encantados salieron alucinando sí y bueno no deja de ser droga blanda para introducir a tus hijos al rol y que de mayor jueguen contigo y te puedas asegurar compañeros de juego pues sí la verdad yo quiero que mi hija juegue al rol conmigo pero de momento está más con la prensa de Ardini bueno todo llega todo llega bueno dragones dragones y mazmorras Disney bueno no mezclemos cosas bueno muchas gracias es un placer gracias a vosotros por invitarnos y por darnos esta pildorilla de domingo gracias nos funciona bien esto sí sí va todo bien sí yo me escucho perfecto con lo cual eso es lo importante porque yo soy la estrella bueno estamos aquí ahora con una asociación se llama Luna Negra estamos aquí con su creador su responsable por decirlo de alguna manera que es Antón que él es holandés pero habla castellano mejor que yo bueno sí ya vivo aquí seis años entonces sí sin problema y bueno Luna Negra simplemente por su estética visual nos lleva a mundos como Fallout nos lleva a mundos como Mac Max y supongo que más mundos apocalípticos también tenemos a Raquel ¿no? sí hola que es su representante en España o como es portavoz digamos yo sería la representante del cantón de Cataluña Barcelona vale estamos también en Valencia y en Madrid vale y bueno aunque yo ya como hemos dicho fuera de micro ya os conocía de una pequeña historia ¿no? de que una compañera cosplayer se hizo un disfraz de escena y a partir de ahí uno de vosotros uno de vuestros integrantes le pidió permiso para poder publicar la foto en el Facebook a partir de ahí pues os hemos seguido en Twitter en redes sociales pero es la primera vez que yo os veo aquí en el Asphalt World correcto Antón ¿qué es? coméntanos un poco ¿qué es Luna Negra? ¿qué tipo de asociación es? vale gracias por la pregunta es que hace seis años empecé este grupo para poder organizar eventos no ese fue el reto el reto es participar en los eventos porque en España no había nada de ese estilo entonces yo pasaba bueno tengo que aprender el idioma conocer la gente pues empecé empiezo yo así empezamos y empezamos a organizar eventos quedadas y eso ya tenemos unos 25 por toda España durante los seis años incluso dos festivales en que se vive tres días en un mundo pasto-apoléptico total todos caracterizados eso es muy importante que sea emersiva todo el mundo viene caracterizado y este tipo de eventos es decir ¿dónde lo organizáis? es decir aquí en España decís que tenéis cinco unos 25 hemos organizado quedadas existen eventos como este fotos sesiones foto incluso festivales entonces talleres en dos meses vamos a participar en un festival de música hacer una pinta posta por un festador en castellón sí, sí, sí y coméntame por ejemplo vamos a uno de esos eventos primero nos tenemos que caracterizar vamos a pensar que yo lo consigo ¿vale? porque yo soy yo soy amante del cosplay de manera visual lo que hemos definido cosplay de salón me gusta verlo pero no me consigo caracterizar y vamos allí y estamos ¿cuánto puede durar un evento? más o menos ¿cuánto puede durar? sí un evento bueno después a partir de un mediodía normalmente suele durar un día un día porque lo hacemos por toda España entonces viene gente de lejos entonces incluimos una noche de fiesta para volver a casa el día siguiente y evidentemente es decir aunque estamos en un mundo postapocalíptico y entendemos el concepto de mundo postapocalíptico es totalmente entendemos seguro no hay nada es decir nos gusta la escéptica nos gusta el mundo pero vamos allí y salimos vivos obviamente normalmente en los festivales ya queda muy marcado la temática y las actividades y eventos que se van a producir acabamos de venir ahora de Segovia de un lar en el cual nos han participado también nos han pedido que por favor participáramos y les ayudáramos a hacer DNPJ es decir te puedes encontrar que en uno de estos festivales puedes desde rolear cosplayar cantar participar incluso hay personas que dicen mira yo no sé exactamente cómo arreglarme por ejemplo tu caso y decimos te invitamos a que vengas y tú no te preocupes que tendremos gente que te peine te maquille te vista y acabará saliendo mejor vestido que nosotros solamente es la implicación que tú quieras tener ¿y dónde se os puede localizar estos eventos? es decir ¿yo ahora me interesa para ir en uno? redes sociales básicamente estamos en casi todas las redes y si no estamos empezando a tener participación en todas las redes es continuo es decir sencillamente es seguirnos y a medida que se van produciendo distintos eventos la participación pues aparece el típico flyer la típica notificación mail es vuestra primera vez en Fleetworks evidentemente aunque creo que ya conocía la organización ya las conocía evidentemente ¿qué os ha apreciado el evento? ¿qué os parece? la primera impresión bueno acabo de empezar sencillamente me encanta la distribución y la organización porque lo que es la zona donde más se va a molestar ha quedado aparte a nivel organizativo me ha encantado torneos por una parte exposiciones eventos por la otra y después los talleres stands para poder moverse hasta aquí perfecto todo lo que hay increíble y a ver vosotros este es un lugar privilegiado porque de hecho entramos al pabellón y lo primero que encontramos es un coche totalmente destrozado y maqueado que funciona porque está funcionando la música que escuchamos aquí es vuestra de hecho ¿no? sí ¿no? y ese coche ¿quién lo ha cosplayeado? yo ¿tú? sí sí tuvimos la esperanza que nos regalamos este coche y yo pensaba ok brutal la oportunidad para cargizar a lo Max entonces lo quité la laca y empecé a diseñar las decoraciones la cruz de Mad Max de la bolsa de sangre y ametralladoras diapas todo 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 y va por carretera no así obviamente pero yo voy desde Valencia por todas las partes entonces meto todas las decoraciones dentro y dentro el sitio necesito el mediodía para montar y montar todo y Antón tú como creador de la organización ¿qué te impulsa a decidir crear me explico en estos temas de miniaturismo de cosplay siempre como agrupaciones hace un rato hemos hablado con gente que le gusta mucho el histórico y el napoleón y dices vale casi no tengo que preguntarte por qué te gusta pero a ti ¿cómo qué te incita o qué te lleva a crear una asociación o a empezar un cosplay o algo de de Max Max vale gracias por la pregunta eso empecé en Países Bajos donde hay unos festivales de fantasía y ahí entré una vez para asistir en algún juego no recuerdo muy bien y yo pensaba madre mía que chulo yo en mis vaqueros me sentí un poco raro porque todo el mundo estaba en su papel y en su caracterización y yo estaba como Alice in Wonderland y el próximo año volví en caracterización y yo pensé wow y eso fue increíble porque se olvidan los problemas de cada día y se siente en otro mundo todo el mundo muy guapo se hace fotos oh que chulo que has hecho podemos hacer una foto juntos es diversión de otro nivel digo yo y te iba a hacer una pregunta muy interesante pero se me ha ido porque he visto un compañero amigo lo siento mucho en relación a cómo casamos con la miniaturización lo retomo de donde él y demás ya nos ha sucedido que diversos de nuestros personajes han sido utilizados para hacer las bases de ciertas fichas de rol y no solamente eso sino que también si por ejemplo yo no es exactamente warhammer vale pero bloodball me gusta entonces yo tengo mi equipo yo tengo mi equipito yo tengo mi equipito que somos nosotros a ver Karim esto toma cosa mejor bloodball que pasa con que juegas con nosotros con vosotros no a ver bueno yo empecé con las conejitas pero bueno a ver soy chica empecé con las conejitas juegas con amazonas entonces vale no son elfos estoy mucho estoy mucho más tranquilo porque aquí yo juego con orcos y orcos negros como no no nosotros somos orcos negros perdona obviamente eh 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 venga va 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 hombre obviamente sabes bueno me alegra después de ver los enanitos jardineros que digo yo sabes pero bueno es divertido conocéis un juego que se llama punca apocalíptica esta es la pregunta que quería hacer sí punca apocalíptica sí 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 por supuesto es más ya colaboramos en el pasado sí es más ya salimos con la tribu luna negra en su cómic ah vale 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 entonces no tengo que preguntar nada más vale ya está simplemente era por si conocías el juego es decir porque justamente vuestra tía está muy pegado y si no habíais hablado con él pero tenía hasta una banda vuestra pues nada hasta aquí muy bien no me he dejado ninguna pregunta ¿no Karim? nada todo correcto pues nada muchas gracias espero que lo hayas pasado bien un placer vale igualmente muchas gracias bueno ¿cómo te llamabas? perdona Dani Dani tenemos a Dani oye me escucho muy bien me escucho muy muy bien tenemos bueno tenemos a Dani que está con un prototipo de Miss of Forsaken Forsaken Lands ¿no? la zona de prototipos ¿no? es tu primer año en Las Lens con prototipos es la primera vez que saco a la luz un prototipo de cualquier juego de mesa que haya hecho bueno después de 15 ya que ya va siendo hora de sacar algo tenemos entonces un emprendedor como nos gusta decir sí ya va siendo hora ya va siendo hora por lo cual también es la primera vez que estás en un evento en una feria he venido otras veces pero con artistas y tal ahora toca y bueno primero vamos a hablar de tu juego ¿vale? de qué trata es decir qué guay es el concepto que tienes y tal presentándolo un poco muy bien pues Miss of Forsaken Lands que la gente que lo ha jugado lo llama Mofel ya por abreviar pues básicamente es un juego de supervivencia en el que digamos que está un poco basado en las relaciones sociales ¿no? hay una niebla que lo está cubriendo todo y la gracia es que el mundo cada vez es más pequeño ¿no? y la gente está cada vez más ahí más apretada pues en el juego tú te vas encontrando una serie de personajes con los que puedes interactuar hablas y demás y con el objetivo de pues eso de intentar controlar la región el avance de la niebla todo eso y estamos hablando de un trasfondo actual de fantasía diría que es fantasía oscura y tira un poquito hacia el siglo XVIII vale vale y ¿cuál es el motivo para sacar un juego con estas características? todo esto empezó hace casi 5 años ya que llevo metido en el asunto este y dije joder el tema del Battle Royale está muy de moda por aquel entonces sobre todo y que voy a intentar seguir esa mecánica de que cada vez sea más pequeño el entorno y te tengas que adaptar al poco espacio que tienes pero que de verdad tenga sentido o sea me explico que no sea me persigue una cúpula gigante no sé por qué y intenté al principio hacer un wargame intenté darle una vuelta a la fantasía oscura y algo estaba fallando ahí y ya cuando vi que centrándome en hacerlo un poco más cooperativo un poco más la psicología que hay detrás de las catástrofes naturales o sea me he ido informando he ido viendo cómo aplicar toda esa narrativa que puede tener el juego pues he ido puliendo un poquito con el tiempo pero a ver me has dicho que es un juego cooperativo ¿no? pero evidentemente cada vez que se da más pequeño digamos que alguien tiene que ser es semi cooperativo es de ese cooperativo que dices no me fío de ti no sé si a liarme ya 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 vale vale ya me ha secado por lo que me has contado hasta ahora mismo me ha recordado mucho a la película de la niebla efectivamente es uno de los vamos uno de los principales referentes eso y aniquilación la película de aniquilación no he llegado a dos pues vale apuntamos para ver la aniquilación vale y el sistema de juego el método de juego el sistema de juego la mecánica por ejemplo en tu turno tienes tres acciones y cada facción pues tiene una serie de fichitas que simulan esas acciones tú vas gastándolas las vas moviendo de un lado a otro cuando llevas tres se acaba el turno las puedes ir recuperando es muy de gestionarse ¿no? en qué orden decides hacer las cosas porque varía bastante no es gestión de recursos no es gestión de acciones porque recursos he decidido no darle tanta importancia porque hay muchos juegos de gestión de recursos sin pervencia y tal que he preferido ir por otros derroteros vale y qué tal estás teniendo qué tal acogida en las reward bien porque o sea la gente se interesa mucho no es que haya venido aquí a jugar todas las partidas que pueda sino esa primera toma de contacto ¿no? ver qué cara pone la gente cuando lo ve simplemente o sea ya con que se acerquen y pregunten yo ya estoy ya me quedo tranquilo ¿sabes? así que ha habido mucha gente que ha hecho esto ¿qué es? ¿no? porque como también soy ilustrador pues se ha aprovechado quiero decir no a ver el roll-up el roll-up que tienes en tu zona es precioso gracias ¿sabes? vamos no es ninguna exageración de hecho llama la atención ¿vale? ese era el objetivo las cosas como son tiene que entrar por los ojos un juego de mesa entonces tú en tu caso has tenido bien y de hecho te hemos sacado un momentito porque luego vas a hacer una demo también sí la gente está reservando porque una partida que puede durar hora y cuarta hora y media o así que he tenido que reducir mucho la duración de partida y sí la gente pregunta y le digo oye si quieres te guardo mesa y al final parece que está siendo lo más común y a ver las food war evidentemente es un evento eminentemente de wargames ¿vale? sí nosotros estamos enfrente de la zona de jugos de mesa y bueno ahora se está animando pero hay un poco de todo ¿vale? vamos a decirlo así para que nos entiendan ¿tú apostarías más por que tuviera más juegos de mesa y tal en un evento como este o preferirías un evento único y exclusivamente para juegos de mesa? a ver yo considero que todo está o sea todo permea quiero decir si te gustan los wargames seguramente has jugado algún juego de mesa yo en ningún caso descubriría una cosa de la otra al menos es como lo veo yo porque si yo no hubiese querido hacer un wargame no habría acabado haciendo un juego de mesa sí, sí, sí que es otra plataforma bueno ¿y qué tal la food war hasta ahora? sobre todo lo he comparado con otros años que has venido como civil y esta vez viene como soldado claro yo cuando vine en la anterior free wars vine rollo venga reparte tarjetas de ilustrador vamos ahora ya es más bueno yo ya he estado en otros eventos en videojuegos sobre todo que es en lo que ocurraba antes y ahí sí pues estás de pie hablas con todo el mundo acabas sin voz pero el juego ya necesitaba hacer una visita a algún evento urgentemente Karim ¿ya? pues la has ido testeando a lo largo de este tiempo con amigos con algún grupo cerrado sí, a ver lo he intentado testear he intentado ir abriendo ¿no? el círculo tengo un discord hay como 30 personas más o menos y ahí es donde organizo los testeos tengo el juego en Tabletop Simulator el juego completo que lo que tengo aquí es una demo porque sacar todo el juego habría sido un poco locura y ahí he metido que si partículas de niebla que si modelos 3D y todo eso la música y tal y la verdad es que gana la experiencia pero sí y a ver es que antes de he hecho esta pregunta a otra persona que también está con Protos sí y tengo ganas de preguntártelo es decir en tu labor de editor o de creador de juegos de mesa ¿te has encontrado algún momento en el que dices a ver a ver chicos parad, parad, parad porque esto se nos ha sido las manos habéis encontrado un combo mortal y esto hay que venir con las rebajas sobre todo sobre todo ya tengo un juego asimétrico como el que he hecho yo que es como espera dejamos de jugar chicos porque esto no puede ser hecho un combo infinito quiero decir vas a generar un número de fichas infinitas así que es lo malo que tiene de venir de videojuegos hay que ir con cuidado con el diseño ¿y los jugadores cómo se lo han tomado? porque cuando lo descubren y parece que es suyo ya no quieren te justifican desde el típico te he ganado en tu propio juego que es como ya pero lo has roto y el de wow tú ponme el top 1 porque técnicamente soy lo mejor ahora mismo pero joder lo entienden quiero decir vale vale esto no es posible algún inciso vamos hacia atrás y actualizamos esto vale vale ¿tienes página web donde se pueda cotidiar el juego? por ahora no he hecho un estudio como tal rollo ¿te interesa el juego? busca aquí mis redes sociales más que nada vale pues dílas sobre todo para si la gente está interesada en el juego claro claro pues a ver en instagram estoy como de caballero art ¿vale? y luego artstation ya es más centrado en arte que es Daniel Caballero que es mi nombre y ya si queréis contactar conmigo drkscaballero arroba gmail punto com perfecto bueno Karin ¿qué tal las preguntas ahora? bien manténse el nivel pues nada muchas gracias a vosotros gracias hasta luego me sigo escuchando estupendamente ahora mejor ahora mejor no vuelvas a tocar el máster de verdad no vuelvas a tocar el máster bueno seguimos aquí en las Freed Wars y esta vez hemos hablado con las Freed Wars en persona con Verónica ¿no? Verónica para quien no lo sepa es el enlace de medios por decirlo de alguna manera para todo este tinglao que habéis montado este año que hablando pues con todas las personas que hemos hecho un poco en general la gente está encantada se está quedando muy sorprendida del tamaño que habéis conseguido como habitualmente en estas píldoras hablamos del producto de la gente que viene a presentar las píldoras y preguntamos por su impresión de la Freed Wars pero es que esta vez me toca es dos por uno es decir tengo que preguntarte por las dos cosas ¿qué tal la vuelta a un escenario físico? bueno lo primero gracias por atendernos y darnos este espacio y nada pues la vuelta ha sido intensa como no podía ser de otra manera o sea Freed Wars siempre es muy intenso pero la verdad que teníamos ya muchas ganas o sea lo natural nuestro es lo físico entonces después de dos años de pandemia que nos hemos adaptado como todo el mundo pues pues era lo que queríamos volver a lo físico y bueno este año os habéis encontrado con retos nuevos es decir habéis cambiado la situación os habéis cogido una planta arriba a la planta intermedia que es como vamos a coger mucho más espacio pero lo cierto es que bajamos abajo está lleno todo lleno pero si da una sensación de no apertura los pasillos son anchos y tal este año podemos decir éxito no podemos decir éxito podemos asegurar una siguiente edición o tenemos que esperar a ver números bueno yo creo que una segunda o sea una siguiente edición está garantizada seguramente pero en cuanto al tema de los espacios es verdad que los espacios o sea los pasillos son así de anchos por tema de de seguridad en la planta de abajo en la planta de torneos es verdad que nosotros inicialmente planteamos mucho muchas más plazas para los torneos ha habido torneos que no se han llenado ha habido torneos que han tenido muchas menos plazas de las que se esperaba entonces es verdad que la planta de torneos ha quedado más desangelada de lo que queríamos que quedara hemos intentado cuadrar con diferentes cosas una zona de prototipos una zona de exposición que han puesto los de luna negra bueno toda la zona de medios que ya estaba planteada desde el inicio pero pero es verdad que nos hubiera gustado que estuviera más llena y de hecho creemos que uno de los retos es animar al público de torneos a seguir viniendo a las free wars porque es un público que llena mucho que da mucho ambiente y que mola mucho pero creemos que es un público que nos cuesta no nos vamos a engañar nos cuesta pese a lo que veis nos cuesta tú crees que aquí faltan jugadores de España sí muchísimos muchísimos y este año creemos que muchos de ellos porque nos lo han dicho vamos se han tirado para atrás por el tema de la entrada creemos que este año cuando vean todo lo que hemos montado y todo el ambientazo que ha habido y lo bien que se lo ha pasado la gente que ha venido pues la entrada ya no sea un problema para ellos el año que viene bueno a ver yo no soy un público lo voy a matizar yo soy un público objetivo para este tipo de eventos a mi me gustan las miniaturas me gustan ciertos juegos que ofrecéis me gusta Blood Bowl me gusta Kill Team para jugar me gusta Infinity me gusta Aristella evidentemente por circunstancias de podcasting no puedo estar en los eventos porque si no no estaría aquí pero me gustaría preguntarle a mi amigo Karim que él justamente es un tipo de público que no es de de Wargames es decir y que se está paseando es decir si la entrada merece la pena del evento hombre a mi me ha encantado y hasta está jugando en la zona de prototipos he estado ahora he probado uno de los juegos que hemos entrevistado y y me ha gustado y y las miniaturas y todo eso está haciendo fotos es una pasada se la he mandado a mis colegas que les mola y yo me lo he pasado muy bien la verdad no es que no sea el público no sea el público objetivo porque yo soy más de Eurogames y tal pero bueno que es que yo lo diría todo es que a mi me da igual yo me ponen para el juego y lo voy a jugar si el caso es jugar y divertirse si al final esa es un poco la idea de las free words que haya un poco de opciones para todo tipo de públicos y que el ocio sea para todos o sea aquí hoy por ejemplo lo que sí que creemos que hemos cubierto bastante bien este año es el tema de las familias este año ha habido muchas más familias que en 2019 nos lo hemos trabajado un poquito pero bueno sí que creo que se ha notado ese trabajo hay que seguir trabajándolo mucho por supuesto pero creo que sí que se ha notado que hay muchas más familias y al final eso es lo que buscamos que sea un evento para todos los públicos y algún desafío de tipo de visitante para el año que viene es decir acabamos de hablar de traer más jugadores de competitivo de torneo y algún tipo de algún tipo de otro tipo de jugador o de visitante un reto que siempre está ahí es el que vengan sobre todo mujeres jugadoras mujeres de hobby pintoras en el tema del cosplay es más sencillo porque normalmente hay más mujeres que hombres pero para mí personalmente uno de los grandes retos es involucrar a más mujeres en este mundo es complicado porque al final te tiene que gustar y no todas las mujeres les gusta y hay cosas que por ciertas razones pueden gustar más a otro público pero conocemos a mujeres que no han venido a Free Wars y que les gusta este mundo entonces creo que ese es un reto para mí bueno nuestra compañera nuestra compañera que lo hemos intentado por pasiva y no ha podido venir tenemos una jugadora de AOS y al principio no podía venir luego nos nos ilusionó con la posibilidad de venir pero se estropeó en el último momento y no pudo venir y bueno desde aquí te queremos mandar un besazo a Inu y a invitarle a las próximas Free Wars sí, sí la invitamos a todos la paz que vive en Galicia bueno es complicado yo lo entiendo siempre hay situaciones personales que son complicadas y cosas es decir os he comentado alguna cosa mejorar habéis visto vosotros alguna cosa que queréis integrar en los siguientes eventos bueno mejorar en muchas cosas muchas porque como bien sabéis somos un evento que no somos profesionales de hacer eventos sino simplemente somos una asociación cultural que hace este evento pues porque le gusta el hobby y ya está o sea no cobramos nada por esto y lo intentamos hacer lo más profesional posible pero hay muchas cosas que mejorar la primera y la que me ha tocado de lleno hoy ha sido el tema del catering nuevamente o sea es un tema que en 2019 caímos en un hoyo y este año hemos caído en un hoyo un poco menor pero hemos caído y creo que que no puede haber una tercera o sea no sé cómo lo vamos a arreglar pero una tercera no va a haber o sea por encima de mi cadáver y voy a hablar un poquito para futuro ¿vale? Free World Palacio Pabellón de Cristal siempre ¿no? es decir o se plantea algún otro sitio por alguna cosa y tú crees que este éxito de este año que yo lo categoraría como éxito ¿puede servir con un poquito de palanca para presionar al ayuntamiento que es evidentemente el que tiene aquí un poquito el poder hacer? Ojalá ojalá sirva nosotros lo vamos a seguir intentando por activa y por pasiva o sea de hecho lo hemos seguido intentando durante todo este año por detrás no ha habido suerte pero esperemos que para el año que viene viendo toda la afluencia de público que ha habido todas las empresas que hay detrás y todo el dinero o sea la economía que mueve este evento pues podamos tener el apoyo institucional no lo podemos garantizar en cuanto al tema del lugar puedo adelantar que es un poco exclusiva pero puedo adelantar que el pabellón de cristal está concertado para el año que viene o sea que el lugar no lo movemos y entonces de momento de momento en el futuro hablamos pabellón de cristal muy bien muy bien algo de nos quieras decir porque estamos acabando no me deja ninguna pregunta Karim no algo de nos quieras decir pues nada si alguno de vuestros oyentes ha tenido la desgracia de estar en el catering yo lo siento muchísimo hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano espero que el resto de evento haya estado a la altura y espero que dentro de las cosas que hemos hecho mal que seguro que hay muchísimas pues lo hayan disfrutado lo hayas pasado bien y haya primado un buen ambiente y que ahí se hayan divertido que es lo que buscamos todos pues muchas gracias muchas gracias gracias a vosotros bueno yo ya eh sí sí eh tengo un mensaje de mi mujer que cree que ya que es es hora de de volver a casa yo estoy reventado tú estás reventado también eh bueno a ver revisemos eh las preguntas todas respondidas todas respondidas y todas preguntadas es importante sí yo creo que sí no te ha dejado ninguna no me ha dejado ninguna no me ha dejado ninguna pues esto ha sido todo en este podcast de pildoritas de las Freak Wars 2022 y nada más hasta el próximo año hasta la próxima no me ha dejado ninguna no me ha dejado ninguna no me ha dejado ninguna